TARDES DE FÚTBOL EN EMISORA REGIONAL 97.3 Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva transmisión deportiva en vivo a través de emisora regional 97.3 somos el equipo de Gol de Oro transmitiendo en vivo desde el estadio presbítero Bartolomé Grela preparados para la jornada número 36 de la zona A de esta primera nacional 2023 la segunda división del fútbol argentino aquí en el Grela, aquí en Paraná en la capital entrerriana el club atlético patronato de la juventud católica estará recibiendo al club atlético San Telmo proveniente de Isla Maciel a partir de las 18 horas y aquí tendremos por supuesto la transmisión una nueva el equipo de Gol de Oro, que lindo volver al Grela que lindo volver a ver esos colores el rojo de la pasión, el negro de la oscuridad y aquí los tenemos, aquí tenemos un verdadero y auténtico espectacular marco de público que acompaña a lo que será seguramente una finalísima para patronato porque me dice usted el señor oyente porque de ganar aquí de local ante su gente patronato asegurará un nuevo año en la segunda división del fútbol argentino si señor, si gana Zafa de la promoción por lo tanto, sabe su gente sabemos nosotros, saben los jugadores que hoy se juegan todo a pesar de la paupérrima campaña que han hecho en la primera nacional hoy tienen la oportunidad de por lo menos cumplir con menos del mínimo pero con una alegría a su gente dentro de todo así que por supuesto desde aquí haciendo el aguante y con la mejor transmisión a través de Emisora Regional 97.3 nos están escuchando también a través de EmisoraRegional.com en nuestra versión web y por supuesto a través de YouTube por medio de Emisora Regional Deporte saludamos a nuestro querido operador Octavio Valle y vamos a presentar al comentarista aquí al lado mío para esta tarde que seguramente tendrá muchísimo para decir previa presentación y le damos la bienvenida Yerba Flor de Jardín energía para comenzar tu día Flor de Jardín Flor de Yerba Bienvenidos a una nueva transmisión deportiva el señor Facundo Medina ¿Cómo andás Facu? Hola Joaco hola a toda la audiencia de Emisora Regional aquí estamos una tarde hermosa en la ciudad de Paraná ya está saliendo el sol poniéndose abajo así que estamos con un nuevo partido entre Patronato y Santelmo un partido que jamás de lo que cuando terminó el año 2022 íbamos a pensar para emitir este tipo de partidos pensábamos que este partido va a ser de una fecha clave para Patronato para entrar a un reducido o una final de copa de la primera nacional pero bueno ahora está obligado a ganar este partido para zafar de la promoción de la primera vez nacional han pasado muchas cosas en este año futbolístico de Patronato jugaron la mitad de casi la mitad fue una fiesta cuando se abrió la Libertadores y la Sudamericana pero la otra mitad fue desastrosa fue de derrotas muy duras que hoy le han pasado factura al conjunto rojineiro así que hoy de Pauli mete toda la carne al asador para lograr una victoria ante Santelmo que también viene a jugar su partido y su final porque el empate no le sirve a ninguno exactamente enfrenta ni más ni menos al que en este momento está ocupando la posición de promoción quiere decir que de ganar acá la finalísima que se juega ya tendría los dos partidos los últimos dos partidos tranquilos Patronato ya pensando a fin de año pensando en acomodarse pensando en las elecciones mañana que va a haber en el conjunto rojineiro se van a elegir nuevas autoridades del club se termina el mandato de Oscar Rodenzi así que veremos qué qué efecto va a traer este partido a la hora de votar mañana si si gana el oficialismo o si gana la oposición pero en nuevas caras se van a sentir en Patronato a partir del 2024 exactamente y mientras esperamos por el ingreso de los 22 protagonistas vendemos por dos Bataglia Escribanía Asesoramiento Jurídico Notarial Escrituras Actas Poderes Las Calandrias 327 Oro Verde Salta 793 Paraná Rubén Andrade Masajista Profesional Deportivo por promociones consulta al WhatsApp 155 111 819 en Instagram encontralo como Rubén Esteban Andrade Rubén Andrade Masajista Profesional Deportivo y ya preparándonos por el inicio de este cotejo vamos a averiguar con nuestro comentarista Facundo Medina el once titular los once guerreros que saldrán al campo de juego cuando en este momento vestido de azul y azul oscuro como indica su escudo su camiseta su historia aquí está el equipo de Isla Maciel aquí está el club atlético Santelmo vamos con los once de Patronato Facu si Patronato va con el arco Salval número uno número dos Cristian González número tres Facundo Cobo número cuatro Matías Ruiz Díaz número cinco Nicolás Domingos seis Joel Cigardelo siete Mateo Levato ocho Augusto Pico nueve Ignacio Ruso diez Castón Novero y el once Jorge Valdós Chamorro dirige tácticamente Rodolfo de Paoli y aquí el recibimiento porque hace acto de presencia el club atlético patronato de la juventud católica ahora sí con la roja y negra ahora sí con la roja y negra lo que no esperábamos Pacu lo que no esperábamos habíamos anticipado la roja pero por lo menos parece que se llegó a un acuerdo con Axios bueno recibimiento tibio tibio para con el equipo también sí sí aunque Grela no esté lleno totalmente se ve un recibimiento frío pero bueno esperemos que ese recibimiento crezca a la hora de los minutos y del partido el saludo protocolar de los veintidós protagonistas cuando en este momento vamos a conocer el once titular del candombero sí Santelmo va con Germán Yacaruzo el número uno número dos Héctor González número tres Darío Díaz Chávez número cuatro Leonel Pochacis número cinco Juan Román Requena número seis Agustín Sandoná número siete Abel Yamaya número ocho Agustín Estacanto número nueve Benjamín Jiménez número diez Ezequiel de Ángelo y once Ricardo Ramírez dirige tácticamente José María Bianco mirá vos juega Agustín Sandoná que supo vestir la camiseta tanto de patronato como de Atlético Paraná así que ya conoce la ciudad sí señor ya conoce esta cancha por supuesto el sorteo con los capitanes ¿quién es el capitán de patronato? Nicolás Domingo señor ¿y el capitán de Santelmo? el número cinco también Juan Manuel Requena los dos cinco vendemos una y ya estamos con el comienzo del partido Repulgues Bobe tiene dieciséis variedades de empanadas Repulgues Bobe Empanadas Gourmet Instagram repulgues.bobe La movida del medio será para el conjunto local o es lo que parece por lo menos mientras tanto Facu contame qué esperá de esta tarde espero un partido de final espero un Santelmo que no se va no va a esperar a patronato un patronato que tiene que estar decidido a jugar bien a aprovechar los espacios que deja Santelmo porque es la defensa lo que le cuesta el conjunto celeste lo he visto en los partidos visitantes pero no se tiene que cuidar de los delanteros que son muy buenos y efectivos tanto por arriba como por abajo así que espero un patronato que arranque con todo y va a atacar para el arco que da a calle Ayacucho cuando en la fecha de los clásicos está jugando San Lorenzo Huracán y van uno a uno Moverá del medio Santelmo que dicho sea de paso atacará contra el arco de Calle Grela va a comenzar el partido Facu y vos y vos por donde lo vas a vivir comienza el partido y lo vas a vivir con el equipo de Gol de Oro el toca atrás y comienzan las acciones la va a buscar por el costado derecho Héctor González la pelota que abandona el campo de juego será favorable a Santelmo primera primeros movimientos del equipo visitante aquí en cancha el patronato Facu si se ve el visitante moviendo la pelota el visitante con remera celeste y pantalón blanco cosa que patronato está usando los pantalones negros y medias rojas la salida larga que se malogra habrá saque lateral nuevamente para el equipo candombero cuando en estos momentos también tenemos la cabeza en la liga paranaense porque estuvimos estuvimos el viernes bajo la cobertura del torneo más local que tenemos aquí en la capital entre Riana Facu si el torneo copa Luis Juan Carlos Mosqueda así que se ve un patronato que por ahora espera Santelmo pero se ve por ahora se van a estudiar como mirá estos tipos de partidos pero ya se ve una nota clara de que cómo va a apostar va a apostar más para el lado derecho del conjunto celeste recupera patronato su propio campo la pelota en poder de Girardelo que hoy vuelve a la titularidad se frena Girardelo descarga el medio ahora para el paraguayo Jorge Valdés Chamorro hacia atrás la pelota con Nico Domingo se quedó como último hombre en su defensiva cambia de frente ahora para Cristian González hasta ahora uno de los más claros en defensa la tiene en la mitad del campo Augusto Pico el juvenil que nuevamente viste los colores del rojo y negro recibe una falta peligrosa por parte de Benjamín Jiménez habrá tiro libre para el rojo y negro y me parece que se va a llevar también todos los roces por ese costado si yo el árbitro recién avisó el árbitro Giovet avisó al jugador de Santel no son los primeros minutos pero tiene que tener cuidado porque si no era jugada de amarilla salida nuevamente del costado para el Camden pero vendemos Yerba Flor de Jardín energía para comenzar tu día Flor de Jardín Flor de Yerba saca la pelota de cabeza nuevamente Facundo Cobos nuevo lateral para Santelmo se ataca mucho por el costado derecho más precisamente el lado que ocupa ahora Gastón Novero que hoy ocupa la número 10 si sorprende la designación de la 10 con Novero aquella vez que me sorprendió la última vez fue con Mateo Levato la que usaba la número 10 y ahora la usa Novero la para de pecho y abre para el costado izquierdo Levato le termina robando la pelota de retroceso ya la va recuperando Polachi Polachi que quiere escaparse con golpe largo va a buscar la pelota ahora Jiménez pisa el área domingo pero no necesita ir a marcar porque ya la va a buscar nuevamente Julio Salvas sale desde el fondo Patronato Bataglia Escribanía asesoramiento jurídico notarial escrituras actas poderes Las Calandrias 327 Oro Verde Salta 793 Paraná recuperaba en la mitad del campo el equipo de Isla Maciel pero con falta falta y tiro libre favorable a Patronato en estos primeros tres minutos del partido Patronato necesitando de la victoria para zafar del descenso tiro libre para el rojinegro tocan en corto ahora para el costado derecho con Matías Ruiz Díaz que hoy vuelve a ocupar el andar a nivel derecho descarga hacia atrás con Nico Domingo Domingo tirado mucho como central podemos decir en este partido si está arrancando muy atrás Nicolás Domingo me sorprende la descarga nuevamente con el ex hombre de River para la pelota Domingo en el círculo central descarga hacia el costado derecho para que controle la pelota Girardelo Girardelo que se manda al ataque lo marcan dos camisetas celestes tiene que hacer el rodeo Girardelo toca el medio ahora con Augusto Pico ayuda también en el medio quiere proyectarse por la derecha no encuentra compañero ahora si lo encuentra en el medio Facundo Cobos Cobos de primero hacia atrás con Cristian González González que abre para el costado izquierdo la tiene ahora no ver a la baja de pecho no ver lo que hace la personal es muy rápido juega el costado izquierdo nuevamente con Facundo Cobos se empiezan a encender las luces del presbítero Bartolo Megrela la tiene Cobos la pisa que gran descarga hacia el medio para Augusto Pico el rebote para Polachi termina abandonando la pelota del campo de juego por eso hay lateral ofensivo para Patronato Facu que empezó ahora atacando con pases rápidos si aprovecha la banda de Facundo Cobos para aprovechar ese lado izquierdo que es débil del conjunto de Santelmo como que la banda la van a peinar la buscaba ahora Russo aparecía mano y el penal 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 para Patronato se la llevó con la mano el central se la llevó con la mano y justo vos justo vos Agustín Zandona hay penal para Patronato en 5 minutos Facu si clara mano clara mano del jugador de Santelmo error error también pero hizo una de volei hizo una de volei no sé que creyó que podía despejar con la mano pero bueno ahora Patronato va a aprovechar este penal para comenzar tranquilo el primer tiempo y el grito del primero a distancia de 12 pasos y el encargado será el número 9 Facu si va Nacho Russo me parece que se debatirá entre Russo y Novero ahora que se va de la jugada es Valdés Chamorro justamente lo termina sacando el propio Ezequiel D'Angelo bueno será Novero finalmente perdón será Russo Ignacio Russo el encargado de este penal con el que Patronato puede abrir el marcador y esa pelota va larga carrera de Russo a la orden del árbitro y esa pelota va gol 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 de Patron de Patron cuando se están cumpliendo seis minutos del primer tiempo con mucha tranquilidad y mucha sutileza abre el pie Russo y mueve las redes del arco de calle Ayacucho en seis minutos gana Patronato Patronato 1 la segunda gran definición de Ignacio Russo abriendo el pie abriendo el pie así se patean Nacho los penales decisivos y clave para abrir el partido ahora Patronato tiene que mantener el orden porque se ve un Santelmo muy nervioso se vio la jugada del penal así que tiene que estar atento Patronato y aprovechando los espacios que deja Santelmo que habíamos advertido en el arranque del partido así que hay que estar tranquilos y bueno ahora aprovechar este 1-0 dicho ya de paso el que tiene las seis es Fabio Vázquez no es Girardelo parece que hubo un cambio a último momento acá justamente Fabio Vázquez es el que está en este momento haciendo de número cinco aunque en la planilla figura Girardelo habría que preguntar si hubo más tarde si hubo un cambio a último momento pero bueno hay salida de costado para Santelmo Patronato ganando 1-0 de entrada vamos a ver cómo reacciona el equipo Candombero la busca ahora el número nueve estamos hablando de Benjamín Jiménez se abre Jiménez hacia esa izquierda lo marcan dos se saca la marca Jiménez quiere por afuera la busca ahora Ruiz Díaz marca y termina ganando esta pelota para que ahora salga con un golpe largo Nico Domingo la va a buscar en los aires Novero devuelven de cabeza aquí recuperan zona defensiva Santelmo de pelotazo largo intentan buscar por el costado derecho de cabeza se va la pelota al lateral a que de mano favorable al rojinegro Correo Argentino Correo Argentino resuelve la logística e-commerce de tu negocio integrá mi correo a tu e-commerce y llegá a cada rincón del país con el mejor precio Correo Argentino todo lo que das llega y ahora que el patronato arrancó ganando para vos Facu como tiene que reaccionar a partir de ahora tiene que esperar un poco más tiene que tener la pelota tiene que salir a buscar el segundo acomodo de lugar que te parece a vos para mi tiene que jugar tiene que aprovechar los espacios que va a dejar el visitante porque el visitante va a querer empatar rápidamente pero tiene que aprovechar los espacios que deja el visitante jugar aprovecharlo por el lado de Novero por el lado de Cobos aprovechar al pibe Pico pero no hay que desesperarse porque eso es lo que le ha pasado últimamente en los últimos partidos la desesperación a la hora de un gol del visitante la pelota que pega en el árbitro que ya lo vamos a conocer también en la voz de Facundo Medina habrá bote a tierra perteneciente a patronato y esta es la conformación de la cuaterna arbitral para esta tarde si el árbitro principal es Fabrizio Llobet asistente número uno Diego de Martín asistente número dos Gonzalo Ferrati y cuatro árbitro Franco Morón la tiene ahora Fabio Vázquez que abre la cancha para Matías Ruiz Díaz quiere hacer la personal con sombrerito la va sacando desde el fondo ahora con Héctor González de cabeza devuelve el otro González este es Cristian abre la cancha ahora para Nico Domingo acomoda para mandar otro pelotazo largo buscando la cabeza de Mateo Levato otra vez rechazando con el parietal Sandona aquí la tiene nuevamente Domingo Domingo y otro pelotazo al área rival la va a sacar otra vez Sandona y abusa muchísimo de los pelotazos Domingo por lo que veo si está viendo mucho abriendo el espacio saltando líneas no creo que sea una solución yo creo que debe estar tienen que armar juego es lo que quiere le está diciendo Rodolfo de Paroli la seña Domingo pero estaba buscando mucho saltar líneas y que Levato la peine para que Ruzo o Novero lleguen al área recupera Héctor González descarga ahora con Polachi Polachi que le surga la rechaza devuelven de cabeza gana la pelota ahora Facundo Cobos pero termina punteándola ahora Polachi se quiere escapar por la derecha termina apagando el fuego Cristian González otra vez de cabeza la mandan al costado derecho habrá saque lateral para el equipo paranaense 10 minutos llevamos de la parte primaria gana el rojinegro 1 a 0 al Sur Maxi Kiosco tiene todo lo que necesitas artículos de almacén vanificación fiambrería y más abierto de lunes a domingo aceptamos todos los medios de pago otra pelota larga que busca ahora Jiménez Jiménez que se saca la marca llegó con lo justo y con el taco Nico Domingo y espectacular salida de Cristian González en campo rival arriesgando la integridad de la línea defensiva pero la tiene ahora Valdez Chamorro abre la cancha ahora para Russo Russo que la pone al medio pasa la pelota y está travesaño pegó al travesaño atención no pasa el peligro gol el arquero el arquero cuando la pelota en el travesaño impulsada por Gastón Novero el rebote le quedó a Valdez Chamorro le quiso pegar con más colocación que fuerza y ya se había recompuesto el arquero ya Caruso otra clave del equipo de De Paoli Sí, habíamos advertido que el lado derecho de Polaggi de Santelmo dejaba mucho espacio a la hora del ataque aprovechó muy bien patronato esa jugada gran centro de Nacho Russo reventó el travesaño Novero estaba muy bien patronato en esta parte del partido y se viene nuevamente Chamorro que va a ser el paraguayo abre para Matías Ruiz Díaz pum, Mararco no, prefiere abrirla ahora para Russo Russo que la pone al área pero rebota la pelota rebota en Díaz Chávez y abandona el campo de juego por el costado derecho ahora saque de manos para patronato electrizante comienzo del equipo de Rodo centro de copiado Marita imprime a color y en todo tipo de papel envía tus trabajos por WhatsApp al 343-448-7948 y pide asistencia el arquero me parece que lo exigieron en esa última jugada en la que patronato casi lo era el segundo o también una de las nuevas modalidades que hay que es como aprovechar un tiempo que el arquero se tire y que el director técnico dé las indicaciones a los jugadores que están medio distraídos los jugadores del visitante algo bueno que me gustó del bueno de la moneda cuando tiró la moneda el árbitro y bueno ahí en el sorteo eligió muy bien el arco Nicolás Domingo eligió muy bien el arco de Zacucho porque este sol que cae le pega mucho al arquero Yacaruso que está tirado en el arco por eso aprovecha muy bien está aprovechando muy bien patronato que Santermo tiene el sol en el frente muy bien pensado desde el eso es estar atento justamente desde el sorteo ¿no? siempre incluso desde que te levantás a la mañana ya pensando en el partido hay que estar atento a todos los detalles ¿no? por lo menos eso es lo que yo pienso mientras está parado el partido ahora sí repasamos un poquito la ramosa fecha de los clásicos que tenemos ahora con por ahora con San Lorenzo y Huracán sí Huracán y San Lorenzo terminó 1-1 goles de Vareiro y de Ignacio Puseto había arrancado ganando Huracán 1-0 y igualó Vareiro del penal y el clásico Rosarino va a 0-0 se dan nuevas las acciones con este lateral para el patronato buscando el segundo ahora Ruiz Díaz la pone al área busca el primer palo saca de cabeza queda la pelota huallando los aires se le va a gustó pico queda el rebote para el hombre de Santelmo ya la va sacando la busca ahora Jiménez y retroceso le va a quedar ahora a Nicolás Domingo Domingo que retrasa ahora las acciones para Cristian González ahora sale a presionar el equipo de Isla Maciel pelota abierta para el costado derecho nuevamente para Domingo Domingo que la pincha a campo rival la devuelve de cabeza la va a buscar ahora el número 10 estamos hablando de D'Angelo D'Angelo que alcanza a rechazar hace atrás ahora con Requena termina recibiendo la falta D'Angelo la jugada previa cortesía de Valdecha Morro tiro libre para Santelmo municipio de Oro Verde una comunidad para todos 14 minutos se juegan de la primera mitad de este partido esta fecha número 36 de la primera nacional Patronato ganando 1 a 0 gol marcado a los 6 minutos de penal por parte de Ignacio Russo que se convierte en el mayor goleador de Patronato en lo que va del año también y gran refuerzo de Patronato Ignacio Russo más allá del contexto de Patronato ha sido un gran un gran torneo para el hijo de Miguel de Miguel Ángel Russo que por ahora está empatando casi con Rosalín y eso que fue suplente por muchos partidos de este año sí, fue mucho mucho suplente de Díaz y de Levatos la tiene Díaz Chávez quieren jugar ahora al medio con Ramírez Ramírez que devuelve para Díaz Chávez alcanza a cerrar ahora Ruiz Díaz le va a quedar ahora es Tancato es Tancato que juega del costado derecho se viene Polachi ahora ayudando también en el ataque bate en el centro al área pasa la pelota y se pierde por línea final pasa el peligro para Patronato saque de arco para el rojinegro vendemos por dos dale fruta a tu vida disfrutando con Del Valle date un vaso de energía con Del Valle y también Del Valle con jugo de frutas todos los días con la app BNA Más tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA Más todo es más fácil Banco Nación somos gol de oro somos emisora regional 97.3 transmitiendo desde el estadio presbítero Bartolomé Grela estos primeros 15 minutos y medio de la parte primaria del partido Patronato ganando 1 a 0 y ojo que se viene ahora Santelmo saca y dice salimos ministerio Cristian González cuando venía Jiménez lateral lo hacen rápido ahora justamente para el número 9 juegan ahora con D'Angelo D'Angelo que acomoda la pelota retrasa las acciones para Ramírez saca el centro y pasó la pelota de casualidad de casualidad le pasó por enfrente Amaya por enfrente de la nariz más o menos ojo que esa pelota pisó el área chica de Salva y había ido a buscar el primer palo Paco si estuvo cerca el jugador Abel Maya y estuvo cerca el número 9 Benjamín Jiménez recién estaba protestando Cristian González una imposible fuera de juego pero era él el que estaba habilitando a los jugadores de Santelmo así que hay que estar atento a esas dictaciones de la defensa de Patronato mamita querida el Dios aparte que tiene Patronato parece que está ayudando empezando a ayudar el padre Grela el pelota largo de Julio Salvá la devuelve de cabeza ayuda ahora Augusto Pico la devuelve a campo de Santelmo la va a buscar nuevamente Pico devuelve hacia atrás la acción Fabricio Llover había falta el ataque tiro libre para Santelmo que ahora sale reparto de diarios exprés reciba en su domicilio todos los domingos diario uno somos distribuidores exclusivos en oro verde pedilos sin recargo llamando al 154-647-103 reparto de diarios exprés veo un correcto funcionamiento en la marca de Patronato obviamente contrastando con un Santelmo que hasta ahora no ha podido hacer mucho el ataque y me parece que por lo menos en estos minutos está demostrando y justificando su posición en la tabla si está mucho centro luego cuidado guarda con el paso atrás y termina sacando salvado bueno esto es lo que no hay que hacer y no hablo precisamente por lo que mencionamos recién Facu si si decí que Jiménez estaba muy distraído aquí pelota abierta para Amaya Amaya que se proyecta por la derecha saca el centro por el segundo palo para Ramírez pero no va a llegar saque arco para patronato y uno algún oyente del otro lado me estará diciendo por dios callate la boca hay salida desde el arco favorable a patronato todo tuyo Facu si tuvo decí que estaba muy distraído del señor Jiménez porque si no era un claro gol de Santelmos se retrasó muy pase muy lento el de Cristian González a Julio y bueno otra vez la salida y ojo la salida Cristian González con el pelotazo largo la buscaba y la peinaban para Valdechamorro tocan ahora para Russo que está habilitado llega con lo justo marcar Díaz Chávez alcanza a puntear la pelota la manda al lateral saque de manos para patronato esas salidas cortas realmente me ponen muy nervioso Facu si porque no estamos acostumbrados tanto a las salidas de por abajo estamos acostumbrados a los pelotazos de la liga para la herencia así que y lo estás haciendo contra un Santelmo que se está jugando todo claro si estás jugando muchas cosas y Santelmo no te vino a regalar un puntito vamos a tranquilizarlo muchachos que esta ventaja es merecida hay saque de manos defensivo para Santelmo tengo tiempo así que vendemos Rubén Andrade masajista profesional deportivo por promociones consulta al whatsapp 155-111-819 en Instagram encontralo como Rubén Esteban Andrade Rubén Andrade masajista profesional deportivo la salida larga que se pierde otra vez por el costado derecho hay saque de manos favorables el candombero 19 minutos y 30 se están jugando aquí en el estadio presbitero Bartolo Megré la victoria del local por ahora 1 a 0 la va recuperando ahora Patronato cabezazo al medio pero termina recibiendo la falta Augusto Pico el que recibe la falta es Gastón Novero hay tiro libre para Patronato ahora se hace notar un poco más el juego brusco de los de Celeste Repugnes Bovet si se nota bastante la presión alta de Santelmo desesperado en busca de empatar el partido sale Patronato desde su campo y vendemos Yerba Flor de Jardín energía para comenzar tu día Flor de Jardín Flor de Yerba la pelota larga que ya va recuperando Augusto Pico abre la cancha ahora para Ruiz Díaz queda el rebote ahora para Valdez Chamorro tiró el centro rebota nuevamente otra vez le queda Ruiz Díaz quiere triangular ahora con Valdez Chamorro quieren que lo ayude el paraguayo hace bicicleta y todo no lo ayudan ahora sí descarga para Augusto Pico mete el centro atrás justo se lanzó a marcar Zandora y va recuperando y rechazando esa pelota Polachi le queda ahora Cristian González como único hombre en la zona defensiva con todo opuesta Patronato a buscar el segundo por lo que parece sí está muy decidido Patronato en buscar el segundo gol ¿qué pasó? cobró falta 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 sí señor falta y tiro libre para Santelmo que sale de su campo Facu sí se ve un Patronato decidido a buscar el segundo pero no tiene que demascarse no tiene que dejarlo despacio porque Santelmo está ahí en la expectativa al error de Patronato para poder empatar el partido pero eso no se tiene que confiar tanto Patronato si querés ir por el segundo tenés que buscar abrir la cancha porque deja mucho espacio el conjunto visitante nueva salida de Salva devuelven de cabeza aquí la tiene Fabio Vázquez que se equivoca al rechazar recupera ahora el número 7 Amaya Amaya que descarga hacia atrás ahora con Héctor González González buscando en el medio nuevamente Amaya Amaya de primera abre la cancha el costado derecho para Polachi Polachi que acomoda y de derecha manda el bochazo largo para Jiménez Jiménez que la busca por la derecha la deja escapar ahora Cristian González para que sea saque de arco para Patronato y en la voz de Facundo Medina vamos a conocer la conformación del banco de suplentes de Patronato si Rodolfo de Paoli tiene en su banco a Franco Rivasou el arquero suplente el número 13 Sergio Ojeda 14 Joel G. Ardelo 15 Lautaro Gemignani 16 Juan Barinega 17 Kevin González 18 Bartolomé Velázquez 19 Bejaín Bravo y el 20 Enzo Díaz las primeras convocatorias de Velázquez y Bravo que se ha realmente celebrado mucho en su círculo familiar viendo las redes sociales para menos la verdad una apuesta para el torneo 2024 realmente y bueno sorprende también la inclusión nuevamente inclusión después de mucho tiempo de Franco Rivasó que ha jugado mucho liga este año si lo hemos visto mucho en la liga para la herencia estajando y bueno bien merecido para el arquero de patronato que está siendo suplente de de Salva aquí abre la cancha para Matías Ruiz Díaz no prospera la va sacando desde el fondo Sandona va a buscarla ahora nuevamente Salva que la devuelve a su área y ahora sí la puede tomar con las manos tranquilamente sale otra vez equipo rojo y negro Bataglia Escribanía Asesoramiento Jurídico Notarial Escrituras Actas Poderes Las Calandrias 327 Oro Verde Salta 793 Paraná y aparte del clásico San Lorenzo Huracán y el de Rosario hoy también tenemos Banfield Lanús ¿puede ser? Sí juega Banfield Lanús y bueno déjame decirte que está ganando Rosario Central con Gonde Ignacio Malcorra ahí está nuestro amigo Luis Felipe Romani en la cancha de Rosario Central Sí señor le mandamos un gran saludo a Felipe Pao en su nueva aventura como profesional como periodista profesional primer clásico primer clásico y fuerte y mañana me imagino que estará presente en Colón Unión quizás aquí está también Colón Unión ojalá que sí porque se merece el cielo ese pibe ahí salida desde el costado para Patronato busca ahora Gastón Overo que pundea la pelota no lo hace de buena manera por eso se va a perder otra vez por la línea de Cal hay salida de manos para Santelmo el 24 minutos seremos del primer tiempo a la Patronato 1 a 0 Rubén Andrade masajista profesional deportivo por promociones consulta al WhatsApp 155 111 819 en Instagram encontralo como Rubén Esteban Andrade Rubén Andrade masajista profesional deportivo y aquí González que saca la pelota obligado por la presión de Santelmo hay salida para el candombero buscándolo ahora a D'Angelo D'Angelo que no puede mandar el centro con normalidad porque interviene Facundo Cobos la pelota que abandona el campo de juego será córner o será lateral será finalmente salida de manos favorable a Santelmo que ahora empezó a animarse un poco más si se empezó a animar por el lado de la derecha así que hay que estar atento porque va a ser un lateral al área todos Santelmo esperando en el área buscando seguramente el primer palo hasta donde va a llegar ese lateral buscan justamente el primer palo saca ahora de cabeza Cristian González complementa ahora a Novero la baja de pecho Levato se quería escapar para armar el contragolpe cae en su posición y no hay ninguna falta va a recuperar la pelota ahora para otro rato Diego en manera latina ahora Fabio Vázquez Vázquez que quiere hacer el rodeo lo marcan de a dos no la puede soltar Vázquez ya va a recuperar esa pelota Ramírez Ramírez que descarga hacia atrás ahora con Héctor González y vuelven a buscar hacia atrás al arquero Jack Aluso sale del fondo el equipo dirigido por José María Bianco Repulgues Bobe tiene 16 variedades de empanadas Repulgues Bobe Empanadas Gourmet Instagram repulgues.bobe cuando tengas tiempo Facu contame cómo queda la tabla de posiciones de la primera nacional de la zona A con esta victoria parcial del equipo paranaense la baja de pecho ahora Jiménez Jiménez que descarga con Ramírez Ramírez hacia atrás nuevamente con Estancato Estancato que suelta ahora para Ramírez Ramírez Jiménez Jiménez que le pega de rematar y bueno pasó cerca del palo del palo de Julio Salvat estaba hablando de cómo estaba quedando la tabla por ahora Patronato está en el puesto número 14 con un 41 puntos dejando a Almagro que es que asantemos con 34 y por ahora se está salvando y está está teniendo una temporada más en la primera nacional la salida de Salvat buscando el rebote buscando ahora a Valdez Chamorro devuelve desde el fondo la va a buscar ahora Jiménez Jiménez que deja picar la pelota quiere sacarse del medio de la marca y termina ganando Jiménez atención con esta pero el que recupera ahora es Cristian González se sacó de encima Cobos y ahí lo cruzó Cristian González buena estrategia defensiva del equipo de Paoli Paco sí muy buena estrategia para para detener los avances del conjunto de Santelín otra vez Patronato con la pelota se viene por la izquierda Número Número que hace la persona en frente el paso al medio saca desde el fondo Santona le va a quedar ahora Polachi Polachi que retrasa hacia atrás ahora buscando nuevamente a Santona buscando el pelotazo largo hasta ahora hemos visto mucho de Santelmo afortunadamente y mucho mérito de Patronato por cerrar el suitor de la cancha Paco sí mucho de Santelmo siempre hay que tener en cuenta que Santelmo no es muy bueno jugando así de visitante pero Patronato no se tiene que relajar tienen que tener la pelota pero con con decisión aprovechando los espacios que deja el conjunto de visitantes que se notan que está dejando mucho espacio y ojo que se viene Levato termina marcando con los justos Díaz Chávez pelota abierta para el 3 va saliendo ahora con golpe largo así complete Facu pero espéreme porque no pasa el peligro aquí se viene Ramírez offside offside posición adelantada marcada por el asistente Gonzalo Ferrari salida para Patronato sí Facu sí que Patronato tiene que aprovechar los espacios generar el juego obviamente pero aprovechar los espacios que está dejando Santelmo que se notan acá se nota muy claramente los espacios que deja el visitante a la hora porque el visitante quiere ir a buscar el empate pero en esa desesperación de ir a buscar el empate comete errores donde Patronato no está aprovechando ese espacio que está dejando recién estuvo un remate muy fuerte en Novero pero hay que aprovechar los espacios que deja el visitante ataca Patronato nuevo rechazo que va a caer ahora Cristian González juega ahora con mal de Chamorro upa que cayó que tiró Chamorro y aquí pincha la pelota para Ruiz Díaz muy exigido pero termina ganando ahora Ruiz Díaz manda el centro de primera que cayó justo a Requena para salir ojo pelota suelta recupera Patronato juega ahora con Pico Pico que hace la personal como se sacó la marca tiene que abrir la cancha ahora con Facundo Cobos no pudo con el paredón abre la cancha ahora para Novero Novero que la pisa se complementa ahora con Facundo Cobos no sabe cómo salir hasta ahora mucha pisadita de Patronato que parece ser efectiva hasta ahora destaca mucho la calidad individual de los jugadores ofensivos Facu si está teniendo muy bien la pelota buscando el espacio que está dejando el rival pincha la pelota Nico Domingo queda la pelota suelta ahora con Augusto Pico Pico que toca en corto para Valdecha Morro saca desde el fondo le queda ahora Domingo Domingo que si se acomoda le puede pegar prefiere abrir al costado ahora con Novero Novero que encara hacia afuera pum al arco Novero le salió debilitado el remate le quedó atrás la pelota y por eso ya la controla fácilmente el arquero Germán Chacaruzo Facu si débil remate de Gastón Novero se ve un patrón que está teniendo muy bien la pelota la maneja desde derecha izquierda es lo que quiere Rodolfo de Pauli y buscar siempre a Novero o a Nacho Russo libres para la hora del ataque golpe largo que termina picando y aquí se viene Ramírez termina cerrándolo Ruiz Díaz ahí salía de costado para Santelmo que ataca aquí se viene D'Angelo le ofrece la pelota al número 3 Darío Díaz Chávez que toca ahora justamente con ese esquí el D'Angelo D'Angelo que descarga ahora para su compañero Ricardo Ramírez Ramírez que abre la cancha pero no se entiende entre volantes ofensivos ahí salida de costado defensiva ahora habla el club atlético patronato de la juventud católica que gana 1 a 0 en 30 minutos y medio Yerba Flor de Jardín energía para comenzar tu día Flor de Jardín Flor de Yerba Va sacando Cristian González desde atrás recupera Héctor el otro González va a salir con un golpe largo pero ya la va recuperando nuevamente Julio Salvá que hasta ahora se ha consagrado como uno de los jugadores más clave de este año también Sí, muy bien actuación del arquero que vino de Deportivo Morón seguro esperemos que renueve para el 2024 porque lo van a necesitar el patronato a la nueva temporada Salía larga de Cristian González va a peinar esa pelota Levato y habilita perfectamente a Novero llegó con lo justo con la marca Agustín Sandona de igual manera estaba todo invalidado por Offside salida para el candombero desde el fondo Bataglia Escribanía asesoramiento jurídico notarial escrituras actas poderes las calandres 327 oro verde salta 793 paraná y vos sabés y vos sabés que hasta ahora con los clásicos Florencia está puntera podemos decir acertó 2 de 2 ah re bien por ahora está acertando 2 de 2 había dicho empate de San Lorenzo Huracán y había dicho victoria de Rosario Retral esperemos que no la acepte el clásico de Avellaneda y vamos a ver vamos a ver qué pasa este sábado cuándo juegan a qué hora juegan Independiente Racing ya te digo cuando la tiene ahora Ruiz Díaz hace rebotar la pelota en Ramírez salida de costado favorable a patronato 32 tenemos ataca rojinegro quiere con todo anhelo el segundo gol Facu si quiere el segundo gol para ir un primer tiempo tranquilo y no desesperarse en los últimos minutos del segundo tiempo porque ahí es donde está la fragilidad del conjunto de Paoli me preguntabas el clásico de Avellaneda arranca ahora a las 7 de la tarde increíble con los nervios que debe estar viviendo Flor en este en este preciso momento me imagino aquí la tiene Ruso Ruso que descarga hacia atrás con Augusto Pico nuevamente retrasa las acciones para Fabio Vázquez Vázquez que hace la persona quiere jugar al medio termina recuperando esa pelota el candombero había infracción cuando iban a a marcarlo a Ricardo Ramírez al ir desde el fondo para Santelmo Correo Argentino resuelve la logística e-commerce de tu negocio integrá mi correo a tu e-commerce y llegá a cada rincón del país con el mejor precio Correo Argentino todo lo que das llega en 33 minutos sigue ganando patronato 1 a 0 y vamos con un poco de información deportiva del señor Facundo Medina que partido se viene en el día de mañana el main event por supuesto fue el superclásico de la República Argentina se jugará Boca Juniors contra Rosario Central a las 2 de la tarde más tarde jugarán Bolón de Santa Fe y Unión y ya cerrando el domingo jugarán Estudiantes de la Plata versus Gimnasia de la Plata pelota abierta ahora para el número 4 León el Polachi alcanza a tocarla ahora con Amaya Amaya que la hace de taco termina recuperando ahora Augusto Pico ojo que se cae Cristian González pero se recupera y rechaza ahora para la izquierda se va a perder la pelota salida de manos favorable al equipo de Isla Maciel Al Sur Maxi Kiosco tiene todo lo que necesitas artículos de almacén vanificación fiambrería y más abierto de lunes a domingo aceptamos todos los medios de pago cuando tiene la pelota estaban en su poder Julio Salvá aprovecho para mandarle un gran saludo a Lucía Villagra que estaba esperando también el ingreso a la cancha la Lulú sí señor dijo 1 a 0 gana Patronato hasta ahora se le está cumpliendo también está bien por ahora se le está cumpliendo le mandamos un gran saludo a Lucía Villagra y a su hermano Simón también hay salida del arco favorable a Patronato busca ahora Julio Salvá a mandar un bochazo largo al área rival lo buscan ahora a Valdechamorro y que termina ganando en las alturas es Levato pero la va rechazando el defensor busca ahora Nico Domingo termina recibiendo una infracción sigue dijo el juez la tiene ahora Ignacio Russo quiere devolver para Domingo la rechazan la tiene otra vez Augusto Pico en el medio ya va recuperando esa pelota Estancato Estancato que queda Estancato en su propio lugar y comete esta falta pero será finalmente para Santelmo hay tiro libre para el equipo de Isla Masierfacu sí se vio una una clara de infracción del jugador de Patrotato que no se dejen llevar por las pasiones porque si no se le va a costar algunas amarillas y algunas rojas así que hay que estar atento hay que seguir defendiendo el arco de salvaje defendiendo este 1-0 aprovechamos para mandarle un gran saludo también a un gran amigo como Gastón Dutrell también pendientes de la transmisión que estamos llevando por emisora regional cuando se viene Santelmo atención buscaba Maya sale a recuperar y a rechazar Cristian González ahí salía de manos busca ahora Santelmo aquí engancha Dánchelo Dánchelo que mete en el centro con derecha rechaza y aquí se viene ahora Novero para encarar el contragolpe busca ahora a Valdez Chamorro Chamorro hacia atrás con Fabio Vázquez Vázquez que de primera manda de bochazo largo la busca ahora Levato casi que gana en físico Levato alcanzó a marcar ahora el defensor ahí salida de costado para Patronato porque ya la va rechazando el arquero en algún contragolpe claro que tenga Patronato puede llegar el segundo en cualquier momento Facu si estaba viendo a De Paoli que estaba muy enojado le pide a González y a sus centrales que salgan que no dejen los espacios que están dejando Patronato porque va a 1-0 el partido ahí saque de manos para Patronato buscando ahora la pelota Matías Ruiz Díaz se equivoca en el envío por eso ya la va recuperando y rechazando Polachi la busca Navarra en el medio ahí tiro libre para Patronato comete falta a la pasada Jiménez tiro libre para el equipo de De Paoli centro de copiado Marita imprime a color y en todo tipo de papel envía tus trabajos por Whatsapp al 343 448 79 48 y más allá de que no ha sido un partido con tanta pierna fuerte Facu estamos ante un árbitro que no acostumbra mucho sacar tarjeta también si se lo reclama mucho a los jugadores de Patronato y los jugadores de visitantes que yo ven no están sacando muchas tarjetas en corto ahora con Ignacio Russo abre la cancha para Ruiz Díaz muy exigido el pase por eso se pierde saque lateral en defensa para el candomero Municipio de Oro Verde una comunidad para todos recuperando Patronato esa pelota y la tiene ahora Russo abierto por la derecha toca al medio la tiene Levato Levato que alcanza de cargar ahora con Ruiz Díaz querían devolver la pared ya va marcando y ganando Requena Requena hacia atrás con González rechaza a González la tiene ahora Jiménez recibe de espalda no va a molestar ahora Fabio Vázquez y termina impulsando esa pelota hacia el lateral hay reposición manual para Santelmo Dale fruta a tu vida disfrutando con Del Valle darte un vaso de energía con Del Valle y vitamina Del Valle con jugo de frutas todos los días Danchez lo que busca arreglárselas para llegar al vértice grande termina recuperando ahora Patronato y ojo que puede salir este contragolpe tiro libre para Santelmo cuando parecía que era un gran contraataque de Patronato termina deteniendo las acciones es tiro libre para Santelmo falta cometida por parte de Gastón Novero Facu si no quiso no se que quiso ser Gastón Novero pero yo creo que la paro con la mano con todo el contragolpe que venía de Patronato pero yo creo que el árbitro recompensó la mano que pasó cerca del área para Santelmo tiro libre para Santelmo dos manos al cielo por parte de Estancato que jugada se sacará de la manga el equipo de José María Bianco esperando en el borde de la olla pelota que seguramente va a caer en el segundo palo justamente le dice compáctense el técnico de Isla Maciel va a venir del centro al área y no va la pelota Levato casi en contra se va por arriba del treves hay esa pelota y dice córner tiro de esquina para Santelmo número número uno para Santelmo casi la mete en contra Levato y el primero de este partido ya cuando llevamos treinta y nueve del primer tiempo faltan seis más el descuento y Patronato lo está ganando hasta ahora con tranquilidad pero en cualquier momento se puede acercar Santelmo hay tiro de esquina para el equipo visitante se va a hacer cargo en este caso Porachi viene el centro de Porachi pelota suelta la va a buscar de cabeza termina ganando más ya no hay falta manda en el centro y con toda seguridad va a buscar esa pelota en los aires Julio Salvá va a salir con rechazo largo para el número diez Novero y no alcanza a controlarla muy exigido el pase por eso habrá lateral defensivo para los de Celeste y ojo con esos centros Facu Ojo con esos centros y ojo con lo que estaba a hacer Julio Salvá porque si tuviéramos en la primera nacional pegó la volea afuera del área Vos sabés que vi exactamente lo mismo que vos Facu vi exactamente lo mismo que vos Hay que tranquilizarse yo sé que el rival viene con todo pero hay que tranquilizarse porque eso le puede costar duro a Patronato hace la persona de la malla por la derecha alcanza a puntear la pelota Augusto Pico gana este lateral Santelmo ahora ataca el equipo de Isla Maciel 40 tenemos quiere buscar el empate la tiene ahora Ramírez Ramírez que engancha hacia afuera busca el centro con zurda rebota la pelota le va a quedar ahora a la malla engancha hacia el medio a la malla le pega el arco debilitado el remate fácil para Julio Salvá y hemos visto que Patronato ataca normalmente con Valdés Chamorro un poco más retrasado de su posición natural pero es efectivo dentro de todo si está siendo muy efectivo Valdés Chamorro se ve que está teniendo un buen control de la pelota esperamos que Patronato lo use más para abrir el juego y a buscar los espacios que deja Santelmo que se ve claramente que no está jugando bien porque Carlos Bianco mandó a calentar a los suplentes la pelota que pasa por el arquero Germán Jacaruzo hay salida desde el fondo para Santelmo el pelota Rosobargo para que la peine Jiménez recupera Domingo Domingo que la manda al círculo central pica la pelota y le pertenece ahora Valdés Chamorro descarga hacia atrás para Facundo Cobos la pelota que le corresponde ahora a Gastón Novero engancha hacia el medio sale ahora con jugada individual quiere descargar ahora para Valdés Chamorro termina marcando a la pasada Héctor González pero otro nuevamente para Jiménez lo buscan mucho a Jiménez con golpes largos y se tiene que abrir mucho el 9 de Santelmo por eso es que si está perdiendo ataca con un solo hombre la tiene ahora D'Angelo D'Angelo que descarga hacia atrás abre la cancha ahora para Ramírez por el otro costado viene ahora Díaz Chávez se acomoda manda el centro a primer palo para la pelota de media vuelta afuera afuera el remate de media vuelta de Ricardo Ramírez quedó en una posición incómoda para impactar saque de arco para patronato Facu si estuvo cerca Ramírez abrió mucho el pie y bueno gracias por suerte gracias a Dios tuvo un remate muy elevado al arco de Julio Selván le mandamos un gran abrazo también a Ibar González prendido a la 97.3 a la transmisión de emisora regional cuando el saque de arco para patronato hasta ahora hemos visto un partido que dentro de todo le perteneció y le correspondió al conjunto local si está jugando bien patronato pero no se tiene que dejar ese espacio donde aprovecha claramente Santelmo que solamente depende de un jugador que es Benjamín Jiménez que se pelea con los dos defensores salida de costado la pelota le pertenece ahora a Díaz Chávez sale con un golpe largo buscando nuevamente a Jiménez en los aires termina ganando ahora Cristian González la pelota le cae ahora a Fabio Vázquez alcanza a tocar ahora con Augusto Pico se equivoca en el envío por eso ya la recupera Requena atención que se viene Santelmo abre la pelota en profundidad para Maya y sale a marcar ahora Facundo Cobos con comodidad saca la pelota al lateral salida de mano para Santelmo juegan rápido ahora para D'Angelo D'Angelo que descarga ahora para Maya rebota la pelota la buscaba con barrida espectacular Facundo Cobos termina sacando esta pelota para que la controle Julio Salva 43 tenemos del primer tiempo patronato ganando 1 a 0 aquí en el Grela reparto de diarios reparto de diarios express reciba en su domicilio todos los domingos diario 1 somos distribuidores exclusivos en oro verde pedilo sin recargo llamando al 154 647 103 reparto de diarios express saludamos también a nuestro compañero Joaquín Verdun que en el día de ayer se hizo cargo de la transmisión deportiva del clásico entre Atlético Neuquén y oro verde con ayuda de Florencia París la victoria del pingüino por 1 a 0 que golazo espectacular de tiro libre de Facundo Delgado Facundo si un gran gol de Delgado abriendo muy bien el pie para darle la victoria a Neuquén que lo necesitaba pero tras lo largo del arquero ya Caruso peina la pelota Jiménez le va a caer ahora Ramírez Ramírez que descarga hacia atrás en este caso con D'Angelo D'Angelo buscando nuevamente retrasar las secciones para Requena se viene ahora sobre el círculo central Santelmo cuídate hacia atrás ahora con Héctor González González nuevamente en corto ahora para Estancato Estancato abriendo de cancha con Díaz Chávez salen a marcar de A2 y terminan ganando este lateral favorable a Patronato y ojo con la camiseta de Novero que parece salirse vos sabés me parece que el utilero no ha estado firo en eso se le está saliendo el número a a Levato perdón si se le está saliendo el 7 a Levato salía de costado para Patronato la buscaba nuevamente Levato le va a caer finalmente a Fabio Vázquez eleva la pelota ahora para Ignacio Russo quería jugar hacia el medio gana en la marca y sale ahora Agustín Sandona el paranaense la tiene ahora Nico Domingo que manda la pelota aérea pelota que no va a ser para nadie pero si va a ser para Santelmo porque hay tiro libre defensivo había cometido falta en la marca Valdez Chamorro y cuando ya se cumplen los 45 me parece que no va a haber tiempo para para recuperación si ahí levantó el dedito el árbitro uno más entonces vamos hasta los 46 la tiene ahora Augusto Pico mirá no hubo presupuesto para traer el cartel electrónico me parece tiro libre para Patronato yo estaba mirando claramente el cuarto árbitro a ver si levantaba el cartelito pero decidió agregar uno más ya está abriendo el túnel así que ya estamos finalizando este primer tiempo mamita como estamos en la vez hay tiro libre para Patronato que ahora sí hará tiempo seguramente para que esto se vaya a los vestuarios se va a hacer cargo Cristian González o quizás pueda ser la última para Patronato de este primer tiempo abre la cancha en largo devuelven de cabeza la va a buscar ahora el número 9 Benjamín Jiménez cuando en este momento dice Fabricio Chauvet que no hay tiempo para más si se termina el primer tiempo por ahora es victoria local por ahora es victoria paranaense Patronato con gol de Nacho Russo de penal está ganando a su rival directo y por ahora y por ahora se asegura un año más en la segunda división del fútbol argentino Patronato 1 Santelmo 0 y vos y vos por donde lo viviste terminó el primer tiempo y vos lo viviste con el equipo de gol de oro mientras se retiran los jugadores del campo de juego vamos a escuchar la razón por la que muchos empiezan a encender la radio porque vamos a escuchar el comentario de estos primeros 45 minutos en la voz de Facundo Medina micrófono listo todo tuyo si arrancó el partido con un patronato muy decidido buscar los primeros tres puntos marcar el primer gol ya en los primeros seis apareció a través de un error del conjunto visitante una mano del jugador Héctor González que le dio la posibilidad a Patronato para abrir el partido a través de los doce pasos gran decisión de Ignacio Russo de patear fuerte al costado del arquero Jacob Russo y marcar el primer gol de Patronato después posteriormente Santelmo como verán quiso ir a buscar el empate pero sin ideas de juego y siempre dependiendo de su número nueve que es Benjamín Jiménez que era el que organizaba las jugadas del conjunto visitante Patronato se empezó a desesperar no pudo controlar el primer tiempo pero el rival tampoco no propuso tanto así que tras dos llegadas después de Patronato un remate muy violento de Gastón Novera en el travesaño y bueno otra llegada de Ignacio Russo Patronato por ahora está ganando 1-0 está haciendo los deberes para quedarse en primera nacional estaríamos nos esperamos otro contexto pero lo mejor sería que se quede una primera nacional y arrancar un 2024 con otras pilas con otras ganas con nuevas caras en lo deligencial y en lo futbolístico y bueno esperemos que sea un segundo tiempo donde Patronato tiene que mantener el juego y aprovechar los espacios que Santelmo va a dejar porque ahora sí Santelmo veo cambios veo que va a ir a buscar el partido así que hay que estar estiendo porque se vienen 45 minutos muy atrapantes acá en el premiso de Bartolomé Grela ahí pasaba el comentario del señor Facundo Medina cuando acaba de finalizar este primer tiempo hasta ahora Patronato venciendo 1-0 a su rival directo Santelmo así que vendemos nos identificamos y luego regresamos para el complemento este Patronato 1 Santelmo 0 Tardes de fútbol en Emisora Regional 97.3 Basta Emisora Regional 97.3 La Radio de Todos Aburrido de dulces o saladas Repulgues Bobe tiene 16 variedades de empanadas Abrimos jueves viernes sábados y domingos desde las 20 hasta las 12 de la noche Repulgues Bobe Empanadas Gourmet Delicioso Probá las calentitas mientras van saliendo En Camino de la Cuchilla 73 Barrio El Triangular o encárgalas por WhatsApp al 343 555 77 Instagram Repulgues punto Bobe Que la mejor impresión se la lleve tu profe Centro de Copiado Marita Imprime a color y en todo tipo de papel Envía tus trabajos por WhatsApp al 343 448 448 79 48 o por mail a lanueva122 arroba gmail.com Descuentos para estudiantes Además Además tiene artículos de librería y los más lindos juguetes Centro de Copiado Marita en Los Cardenales 496 Cerquita del Banco Bataglia Escribanía Escrituras Poderes Certificaciones Atención de lunes a viernes de 9 a 13 Turnos por WhatsApp al 343 621 4525 En Facebook somos Bataglia Escribanía Correo electrónico Bataglia Escribanía arroba hotmail.com Bataglia Escribanía 497 56 75 Las Calandrias 329 La Escribanía de Oro Verde Llegó del Valle Con jugo de fruta todos los días Llegó del Valle Todos arriba Para cruzarnos mejor Del Valle Con jugo de frutas todos los días Llegó del Valle El domingo 22 de octubre se realizarán en la provincia las elecciones generales Elegimos los candidatos a cargos nacionales provinciales locales y para la sur Si sos mayor de 18 años debes votar Recordá que si tenés 16 o 17 años o más de 70 y estás en el padrón electoral también podés votar Consultá el lugar donde votás ingresando a www.tribunalelectoraler.gobo.ar y no te olvides de llevar tu último DNI Más ciudadanía Más democracia Más democracia Gobierno de Entre Ríos Todavía no conoces aprender No conoces aprender Es el portal del sistema educativo de Entre Ríos donde podés encontrar materiales y contenidos educativos regionales para enseñar en el aula o hacer las tareas en casa Ingresá a www.aprender.entrerios.edu.ar Un portal que acompaña la educación entrerriana integral y de calidad Consejo General de Educación Gobierno de Entre Ríos Comunicate con nuestro Departamento de Ventas 3434-5898-99 Emisora Regional Es la fuerza de ventas que vos estabas necesitando Amarillo de cuarteles El sol se dibuja inocente acá abajo Alumbra la figura que viene a sentarse en el bar Un pibe de cometas una piel de Judas un punto en la esquina Con ojos de ceniza Espera a los cuatro caídos del catre que paran con él De madrugar amores pensó y de eso está hecha la vida Resaca de mañana campeones de truco esta vez Y a polillar un rato a estarse despierto antes de las cuatro Martín tiene una fija lo espera fumando sentado en un banco que hay en la gel Corazones sucios de humanidad que dejó la ciudad cuando el día cayó caras con las letras y un cartel de traidor en la frente Si nadie está dispuesto a dar un marco por esto que soy yo y me quiero reír es porque la miseria está la miseria está en la piel y el mundo está en la calle que no puede estar un rato en la cocina y el timbre lo desvela y sale al balcón a espiar Uno puede andar al clavo así y que un coche le hizo mierda en la cara que espera una caricia en la piel de negro a veces te ayuda y otras te hace bien De la vida dijo basta para mí y el rebelde no me gana esa mina ni a quedarse esperando que venga un milagro de miel La peste de la noche la ansiedad de tarde la muerte del día Mejor la primavera Mejor como un hombre solo y que fumando ya no espera Martín Corazones sucios de una arena que dejó la ciudad cuando el día cayó caras con las letras y un cartel del traidor en la frente Si nadie está dispuesto a dar un mango por esto que soy yo y me quiero reír entonces la miseria está la miseria está en la piel Pintamos el atardecer de celeste y blanco Estás casada con el rock and roll Porque las tardes caen mejor Con un buen rock nacional Emisora regional 97.3 La radio de todos La radio de tutti Que significa ERV La radio de todos ¡Suscríbete al canal! 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 Intimido mi corazón, una fugaz mirada escribió En diagonal la información se disemina alrededor Flotando, navegó en dirección de aquella extraña figura de poder Ahora lo vi en filmación, tu cuello huele del ator Amanecí sin ver el sol cuando el vacío llegue a mí Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica Adolescente sin edad Intimido mi corazón, una fugaz mirada escribió En diagonal la información se disemina alrededor Flotando, navegó en dirección de aquella extraña figura de poder Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica Adolescente sin edad Prucadso hasta acabar junto a esta mágica ¡Gracias! ¡Gracias! Transmite Emisora Regional 97.3 MHz El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Pipi tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero lo respetamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Señor banquero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora no les debo ni la hora Tú, baby, me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más El campeón tiene miedo TARDES DE FÚTBOL EN EMISORA REGIONAL 97.3 Bien, estamos nuevamente del Estadio Presbítero Bartolomé Grela Ya presente en el barrio de Césped Está San Delmo Acaba de ingresar la delegación de patronato Un poquito demorada Esperemos que esto no recaiga En algún llamado de atención Para el cuerpo técnico, Pacu Sí, Juaco Esperemos que no caiga En un aviso para Rodolfo de Paoli Porque se demoró Y me parece que hay dos cambios En el conjunto rojinegro Ya vamos a ver quién ingresó Bueno, la verdad no me parecía Un partido como para que haya cambios Empezando el segundo tiempo Pero la idea Por los nombres que acaban de ingresar Parece ser que Necesita cerrarse un poco más atrás San Delmo tuvo un par de llegadas Por supuesto Y me parece que tratará de evitar eso Que no se acerque al área dentro de todo Pacu Sí Acaba de comenzar El segundo tiempo Acaba de sacar del medio patronato Comenzó el complemento Pacu Y vos Y vos ¿Por dónde lo vas a vivir? Comienza el segundo tiempo Y lo vas a vivir Con el equipo de ¡Gol de oro! Sí, cambio en patronato Se retiraron El número 3 Facundo Cobos Número 8 Augusto Pico Ingresaron Sergio Ojeda Con el número 13 Y número 14 Joel Sierra de los relator Cuando hay El primer tiro de esquina Para patronato Tiro de esquina Para el rojinegro Atacando desde el costado derecho Ahora contra el arco De calle Grela Estoy seguro de que ahora Novero Ocupará la posición De lateral Que dejó Facundo Cobos Ya lo veremos Cómo se para dentro del campo de juego Muy altos Los hombres de patronato Los que se paran En el borde de la olla Va a sacar el centro Valdecha ¡Morro! La pelota que queda Aboyando en los aires Nuevamente rechazo de cabeza Le cae ahora Cristian González Y ojo con el contragolpe Porque acaba de ganar La pelota Jiménez Jiménez que quería hacer el autopase Termina llevándoselo Por delante A Gastón Novero ¡Ay! Tiro libre Para patronato Primer minuto En este segundo tiempo Facundo Sí, tuvo la suerte De Jiménez De hacerle falta a Novero Porque se venía El contraataque De Santermo Donde quedaba Tres contra uno Bueno, lo estamos viendo Girardelo Ocupando esa posición De lateral Por la izquierda Por lo que veo Y bueno, con Novero Un poquito más adelantado Pero imagino que también Colaborará En la recuperación Del medio hacia afuera Sí, se ve muy adelantado Número 10 De patronato Así que Veremos qué hará Con esta modificación Rodolfo de Pau Peinaba la pelota Justamente para Novero Deja capar esa pelota El lateral de Santelmo Salía desde el fondo Será para el equipo Cando Novero Los dos minutos De este segundo tiempo Gana patronato Uno a cero Desde los seis del primer tiempo Con gol de penal De Ignacio Russo Venemos Rubén Andrade Masajista profesional deportivo Por promociones Consulta Al Whatsapp 155-111-800-19 En Instagram, encontralo como Rubén Esteban Andrade Rubén Andrade, masajista profesional deportivo Aquí peinaba la pelota en campo de patronato Ya la va rechazando Matías Ruiz Díaz Buscándolo ahora a Levato Le cae ahora a Nico Domingo Domingo que abre en profundidad Ahora para el número 11 Estamos hablando de Valdez Chamorro Se viene el paraguayo Abierto por el costado izquierdo Recibe la caída Chamorro No hay falta Pero sigue con la pelota ¿Qué pasó? Retención de pelota Retención de pelota es lo que marca Estaba viendo una escena media rara Le están haciendo a Chamorro Así es, hay salida para Santelmo Ahora como me saco esa imagen mental de la cabeza Salida para el candomero Repulgues Bove tiene 16 variedades de empanadas Repulgues Bove, empanadas gourmet Instagram, repulgues.bove La salida será con el arquero Germán Yacaruso Pelotazo largo del golero de Isla Maciel Saca de cabeza ahora Novero La busca en el medio Buscando la pelota ahora por el costado derecho Polachi, Polachi que la hace rebotar Y va a correr a buscar esa pelota Novero Parece que es de los más rápidos aquí Pero lo que termina ganando es Héctor González Quiere salir ahora del agua Presiona violentamente Patronato Y fuerza a esto Fuerza al error Ahí salida de costado para Patronato Facu Sí, se ve un Patronato que arrancó el segundo tiempo En busca de sentenciar este partido Porque se ve un Santermo que a pesar de que no ha hecho cambios Todavía sigue teniendo la misma sintonía Y las mismas distracciones que en el primer tiempo Como ya no está Augusto Pico Ahora el que tomó esa posición de volante es justamente Ruiz Díaz Dejándole la parte de atrás a Cristian González Ahora está Ojeda como principal marcador central Sí, se ve un Ojeda también muy adelantado Y bueno, esperemos que Patronato aproveche Tanto los esparzos que va a dejar Santermo Como lo está aprovechando en este momento Cuando hay tiro libre y se prepara Valdés Chamorro Para tirar en este centro Esperemos que pueda llegar al segundo gol Tiro libre para Patronato desde el costado izquierdo El encargado será el paraguayo Jorge Valdés Chamorro Campeón de la Copa Argentina con Patronato Y sí, me salió la misma que Julio Ricardo ¿Qué quiere que le diga? Ahí, tiro libre para Patronato Buscar un segundo, cuatro y medio tenemos Busca liquidar Y en el centro pide el palo Pero la pelota está ¡Fuera! El que termina punteando esa pelota con el taco Era Ignacio Russo Acompañaba también Girardelo Y la pelota que pega Me parece que en el lateral del arco Saque de arco para Santelmo Cerca del segundo el equipo paranaense Flor de Jardín Energía para comenzar tu día Flor de Jardín Flor de Yerba Gran desvío de Ignacio Russo Cerca a Girardelo Que él también a topo pudo tocar Y pasó cerca para el segundo tiempo Está cerca Y ojo que se viene Se viene Levato Levato que levanta el centro Pasa la pelota No fue para nadie Y aquí la va a sacar nuevamente Héctor González Pelota larga A la mitad del campo Devuelve de cabeza a Girardelo La va a buscar en los aires Levato que parece que volvía del offside No, estaba habilitado De igual manera ya va rechazando La busca nuevamente Domingo Aquí de espalda Buscaba la falta Termina ganando Jiménez Jiménez que abre la cancha ahora para Maya Va a llegar a marcar ahora Sergio Ojeda Que retrasa la pelota para Julio Salva Bataglia Escribanía Asesoramiento jurídico notarial Escrituras, actas, poderes Las Calandrias 327, Oro Verde Salta, 793, Paraná Que gran pase entre líneas de Ruso para Lovero Que hace rebotar la pelota en Polachi Gagte Corner Tiro de esquina para Patronato en 6 minutos Contra el arco de Calle Grela Número Segundo tiro de esquina para Patronato Gran jugada del conjunto rojinegro Buscando el lado izquierdo para atacar Buscando el lado de Gastón Novero Que ahora está más adelantado Y más cómodo a la hora de avanzar Y de generar juego para el conjunto rojinegro Segundo tiro de esquina Que genera Patronato en ese segundo tiempo Veremos si sabe aprovechar Este tiro de esquina Y será efectivo desde el costado izquierdo Le va a pegar Jorge Valdés Chamorro Pero para el partido Fabricio Llover Un hombre caído de Santelmo Ahí el llamado de atención típico De esta liga de ascenso, Facu Sí, llamado la atención porque puede cobrar falta Para este lado o para el otro Oblicuo contra el segundo palo Esperan todas las camisetas roja y negra De Colorado y Brocho Ahí tiro de esquina para Patronato Le va a pegar Chamorro No, queda la pelota suelta Y corta por Lozano Héctor González Mirá cómo quedó inerte esa pelota Sobre el área chica No fue ni para uno ni para otro, Facu Sí, quedó muerta la pelota La bajó muy bien el Chamorro Pero le faltó ahí alguien que la empuje La empujó solamente el jugador de Santelmo Que la supo despejar Aquí busca nuevamente el contragolpe Jiménez que abre la cancha por ahora para Vaya Ah, Vaya que engancha es el medio Gran cruz ahora de Matías Ruiz Díaz Pero sigue la pelota en poder de Amaya Lo marcan de a dos Entre Ruiz Díaz y Novero Se termina yendo esa pelota por el costado derecho Saque lateral para Santelmo Y esto hay que evitar Y a esto no se tiene que animar Salida de manos favorable al equipo de Isla Maciel Rubén Andrade, masajista profesional deportivo Por promociones consulta al WhatsApp 155-111-819 En Instagram, encontralo como Rubén Esteban Andrade Rubén Andrade, masajista profesional deportivo Cambio de frente para la humanidad de Díaz Chávez Que no puede controlar esa pelota porque salía muy larga Salida de manos para Patronato Tenemos 8 minutos del segundo tiempo Victoria 1-0 del rojo y negro Repulgues Bobe tiene 16 variedades de empanadas Repulgues Bobe, empanadas gourmet Instagram, repulgues.bobe ¿Y cómo ve la conformación defensiva de Patronato Con estos cambios que metió de Paoli? Por ahora muy bien, sosteniendo el resultado De este leve victoria por 1-0 Y se ve a un Novero que está más suelto, más cómodo a la hora de jugar Lo vi muy incómodo en el primer tiempo Pero ahora con estos cambios que Puso de Rodolfo de Paoli Para intentar Detener los avances de Santelmo Ha favorecido bastante bien Al ataque de Patronato Y a este lado izquierdo Porque Novero está Muy solo En este costado izquierdo Y puede ser un gran factor Para buscar una victoria O agrandar el resultado del día de hoy Ahí saque el lateral Para Patronato 9 minutos 12 De la parte secundaria Ahí tiro De lateral favorable a Patronato Buscando ahora El vértice en el área Devuelve ahora Desde el costado izquierdo Díaz Chávez Pelotazo largo Que allá va recuperando Sergio Ojeda Nuevamente Domingo Deja la pelota suelta Ya le va a quedar a Requena Requena que manda el guayazo largo Para Maya Maya que hace la personal Se saca la marca No puede Domingo Alcanza a tocarla En corto y se viene ahora Jiménez Atención en cara hacia el medio Le pega el arco ¡Jiménez! ¡Tampo salvá! ¡Tampo salvá! ¡Tampo salvá! ¡Una pelota espectacular! ¡Hermosa la vista! ¡Fascinante! ¡Espectacular! ¡Magistral! ¡La volada de Julio Salvá! La gran figura del año ¡Enorme! ¡Qué para la menor duda! ¡Córner! ¡Tiro de esquina para Santelmo! ¡Número! Segundo tiro de esquina para Santelmo Gran atajada de Julio Salvá Mamita del malotazo Que mete Salvá Todo lo que me ha salvado En este año realmente De porquería ¡Viene el centro! ¡Saca ahora González! ¡La va a buscar ahora! ¡La va a buscar! Valdechamor Alcanzan a tocar la hora Con Ramírez Ramírez Apareció el ex arquero Deportivo Morón Esperemos que se quede un año más Para conformar el plantel Del domenio 24 Que lo va a necesitar Patronato a un Julio Salvá Y sus atajadas Que ha sido honor Al arco ese De conjunto Vrela Donde estuvo Bertoli Donde estuvo el Tamirano Y ahora está Julio Salvá Ahí lateral para Patronato Ahora se anima Buscando El segundo gol De la noche Aquí la tiene Ruiz Díaz Toca hacia atrás Ahora con Nico Domingo Devuelve Para Ruiz Díaz Quería escaparse Por afuera Termina apundeando Esa pelota Ramírez La manda nuevamente Al lateral Saque de mano Para Patronato 11 minutos y medio Gran tapada De Julio Salvá Realmente Para terminar Un año Muy complicado Pero en el que vos fuiste figura Sí señor La tiene ahora Ruiz Díaz Ruiz Díaz Que quiere Darse la vuelta Manda el centro Y la encontró Ruso Por el primer palo Alcanza a hacer rebotar Esa pelota Cuando se anticipaba Al arquero Manda la pelota Del córner Tiro de esquina Para Patronato Número Tercer tiro de esquina Para Patronato Gran centro Del jugador Ruso Y bueno Estuvo cerca ahí De marcar el segundo Hay que aprovechar Estas pelotas Para poder meter El segundo gol Y Patronato Que carga las baterías Eléctrico Este partido Que estamos viviendo En el Rela Hay tiro de esquina Para Patronato Todos inquietos Cerca del punto Del penal Y esto tiene que ser El segundo Mandan el centro Al área Pelota suelta Está La va sacando Atención de rebote De Número Otra vez rebota Y ojo que se viene El contragolpe No quiero mirar Se viene ahora Sandona Sandona que descarga Para D'Angelo D'Angelo nuevamente Largo para Sandona Se abre por la derecha Ya lo va a marcar Ahora Ruiz Díaz Se demoró Santelmo Menos mal Se demoró En la generación De ataque Y por eso La pelota Ya le corresponderá A Patronato En defensa Lateral Desde el costado Izquierdo Un susto Pasó Patronato Ahí en el retroceso Facu Si no lo puede creer Se agarra la cabeza La pelada Carlos Bianco Porque Era una jugada clave De gol Para empatar el partido Quedaban tres jugadores Contra Salva Y Sandona No levantó la cabeza Que me parece Que ya Bianco Se enojó Y ya mandó Llamar A sus jugadores Y mandó a llamar Al número 18 Ramiro Luna A ver Para lograr Un empate rápido Vamos a ver Que sale de estos cambios Cuando la tiene Patronato Devuelve en la cabeza La va a buscar Ahora en el retroceso Amaya Amaya que la busca en medio Termina ganando Esa pelota Cristian González Hace pumba Para arriba Te cae al arquero Ya Caruso Que va a salir Desde el fondo Vendemos Yerba Flor de Jardín Energía Para comenzar Tu día Flor de Jardín Flor de Yerba Y se vienen Los cambios Para el equipo De Isla Maciel ¿Quiénes son Los que ingresan Facu? Ingresa El número 17 Adrián Fernández Y el número 18 Ramiro Luna Veremos Por quién salen Porque No hay cartel electrónico Así que Hay que tener paciencia En estos Y me parece que Y uno de los que se va Me parece que es Amaya Amaya Y otro de los que se va Es Ramírez Así que se va El número 7 Abel Amaya Y el número 11 Ricardo Ramírez Para que ingresen El 17 Adrián Fernández Y el 18 Ramiro Luna Amaya y Ramírez Que fueron dentro de todos Los más inquietos En el primer tiempo En lo que respecta Apertura de juego Por los costados En San Telmo Sí, sí, sí Pero se notó Un Carlos Bianco Muy enojado Porque estuvo cerca En varias situaciones Y bueno Dejó desperdiciar Bastantes pelotas El conjunto visitante Que después Va a ser difícil Para Para la permanencia En esta tabla Caliente Que tiene la Primera Nacional Se reanudan las acciones Y nosotros vendemos Bataglia Escribanía Asesoramiento Jurídico Notarial Escrituras Actas Poderes Las Calandrias 327 Oro Verde Salta 793 Paraná La pelota Que nuevamente Abandona el campo de juego Me parece que será Tiro libre Favorable A Patronato Que ya está empezando A tomarse el partido Con calma Podemos decir En 15 minutos Sí, estamos Muy en calma Pero Hay que buscar Acá en Overo Que está muy solo Me sorprende Porque No genera el juego A ver si lo buscan ahora Pelota abierta Para Girardelo Girardelo Que suelta ahora Para Gastón Novero Novero Que encuentra el espacio atrás Ahora con Cristian González Sale a presionar Violentamente El equipo de Santelmo La busca ahora En zona defensiva Ojeda Ojeda que se acomoda Y hace El bochazo largo Para que se eleve El levato Que la pelota suelta En los aires Por eso la va a buscar Matías Ruiz Díaz Que rebota ahora Para Fabio Vázquez Termina ganando En el medio Reyquena Reyquena que suelta Ahora para el recién ingresado Luna Luna nuevamente Para Fernández Fernández Buscando nuevamente La pared con Luna Quería habilitar ahora Jiménez Atento para la marca Estaba Sergio Ojeda Y ojo que salió a presionar No hay falta Hay salida para Santelmo Termina ganando las sesiones No hubo falta La tiene ahora Jiménez Jiménez que quiere jugar Ahora con D'Angelo D'Angelo Otra vez para Jiménez Cuando sale a marcar Y termina ganando Nuevamente Fabio Vázquez Sale ahora Ojeda Ojeda que habilita Por el costado derecho A Ignacio Russo Que se frena Levanta la cabeza Y mete el cambio de frente Para que venga del otro lado Conovero El que saca de cabeza Es Polachi Quedó corto Le va a buscar ahora Requena Sale a barrer Luna Y la pelota Que va a abandonar El campo de juego Ojo que está con una molestia Girardelo Ojo que quedó golpeado El golpe de Ramiro Luna Le pegó muy fuerte A Joel Girardelo Está medio golpeado El jugador 14 Padronato Esperemos que pasa Si quedó golpeado Justamente esa situación Menos mal Porque pensé Que había sido algo muscular Justamente No fue un choque La tiene ahora Domingo Domingo que la manda Campo de Santelmo Devuelven ahora Desde allí Buena recuperación Ahora de Valdez Chamorro Y se viene Patringa Atención Se viene Chamorro Sale Desde el fondo Termina marcando Héctor González Ahora la tiene Luna Luna que toca en corto Ahora para Fernández Fernández que quiere Hacer medio Gran recuperación Ahora de Homero Pero insiste Fernández Gana nuevamente Gran barrida De Domingo Para rechazar esa pelota La va a buscar Ahora está en Cato La vuelve a meter Al medio Busca en el medio La busca En los costados Matías Ruiz Díaz Terminan recuperando En el fondo De Patronato Y siempre con criterio Dentro de todo Facu Ya me lo contás Porque se viene Patringa Aquí la tiene Fabio Vázquez Manda el centro ruso Rebota la pelota En Díaz Chávez Lateral ofensivo Para el Patrón Correo Argentino Si tuvo cerca Patronato Está teniendo Un buen gesto De defensivo Es lo que Generó Rodolfo de Paoli A la hora De hacer los cambios Ahí lateral Para Patronato El ataque 17 Ahora 18 Tenemos De la parte secundaria Gana Patronato 1 a 0 Por ahora Con gol de penal En ataque No ha tenido La buena demostración Que ha mostrado En el primer tiempo Pero Hasta ahora Todo parece controlado Por lo menos La busca ahora Ojeda Para rechazar El lateral Favorable nuevamente A Santelmo Vendemos por dos Al Sur Maxi Kiosco Tiene todo lo que necesitas Artículos de almacén Vanificación Fiambrería Y más Abierto de lunes a domingo Aceptamos todos los medios De pago Centro de copiado Marita Imprime a color Y en todo tipo De papel Envía tus trabajos Por Whatsapp Al 343 448 79 48 Y ya Estás a altura Facu Por más que sea Santelmo Si vos me asegurás Que el partido Va a terminar así Si me cierro bien atrás Yo sinceramente Firmo con los ojos cerrados Sí Con la necesidad De lograr la victoria Para permanecer En la primera nacional Es necesario Esta es 1 a 0 Pero Patronato Que no se conforma Se venía domingo Termina recuperando Esa pelota Tancato Rescargan ahora Para D'Angelo Se viene ahora Santelmo Y recibe esta falta A la pasada D'Angelo Y el jugador De Patronato Que se va a llevar La primera tarjeta Amarilla Estamos hablando Del número 6 Sí Se va Amarillado Fabio Hay tiro libre Para Santelmo Vendemos Todavía no entendimos Por qué fue Que Girardelo Iba a ingresar De entrada Y hubo ese cambio A último momento Facu De igual manera Sí hubo un cambio En el último momento Porque Veremos capaz El precalentamiento O una decisión De De Paoli Y en el centro Cabezazo Al medio En poder De salvá Estaba bien parado El arquero Y ojo en el medio Porque no marcó Absolutamente nadie Empieza a manifestar Complicaciones Patronato Y no me gusta Y no me gusta Nada Porque se vienen Todos los fantasmas De anteriores Fechas Facu Sí Otra vez Es algo Que le costó Mucho a Patronato Los errores defensivos En los últimos minutos Habíamos advertido Los problemas Que tenía Patronato A la hora De defender Pero Estuvo muy atento Salvá Otra vez Julio Salvá Defendiendo Ese 1 a 0 No hay que conformarse Con el 1 a 0 Yo sé que Es un partido Muy difícil Donde los nervios Juegan también Su papel Pero El visitante No está teniendo No está teniendo Muy buena Precisión A la hora De generar jugadas Patronato Tiene que volver A lo que ha hecho Durante el primer tiempo Que es tener la pelota Y dejar pasar los minutos Obviamente Teniendo la pelota Y generando Ocasiones de gol Para Sistenciar el encuentro Y no dejar venir A Santelmo Que Aunque tenga Poca precisión Avancia con corazón Pelota larga Para Jiménez Atención que está habilitado Jiménez Quiere mandar al centro Ojo con el penal Sigue Jiménez en el área Le pega el arco Afuera Menos mal Se abrió De más Ese remate Voló Salvá Para el afotito De igual manera Va que de arco Para el rojinegro 21 Tenemos Y esto empieza Esto empieza a asustar Facu Si pasan los minutos Cuando se cayó Julio Salvá Pide la atención médica Pero pasan los minutos Patronato Se está confiando Mucho En el resultado Se ve Un Santelmo Que avanza Que dije reciénmente Que avanza Puro potrero Corazón Y Pero si Con él Tampoco más De precisión Puede llegar A empatar A empatarlo Así que Patronato No tiene que Desperdiciar A jugadas Que está generando Y no dejar Los espacios Que está generando Y se lo ve Muy exaltado También a De Paoli Le da Indicaciones A sus dirigidos De una manera Bastante Extravagante Podemos decir Bastante frenético Sí Muy frenético De Paoli Porque ve que Pasan minutos Y se empieza A avanzar Un poco El conjunto De visitantes A un partido Que Patronato Lo tenía Muy bien Controlado El caso Es que habrá Seguramente Salida Para Patronato 22 Se está cumpliendo En este segundo Tiempo Que no ha mostrado Muchos tintes Del primero Y que tiene a Patronato Sufriendo Un poco más Y mientras tanto Vamos con un poco De información Deportiva Facu Sí Gol de Independiente Andrés Candelo Lo hizo Le gana Racing 1 a 0 Dítenlo Flor La Flor lo está gritando Así que debe estar Con Con una alegría Ya que está ganando Por ahora En el rojo Así que Se está haciendo fuerte En el cilindro Vellenera Y ya está Meio Alejándose De la zona Del descenso La pelota en poder Ahora de Santelmo Se reen nuevas Las acciones Aquí En el presbitero Bartolomegrela Patronato ganando 1 a 0 En 23 Pelota que se pelea En el medio Termina ganando Ahora requiere Que abre la cancara Para Estancato Estancato que alcanza A cambiar de frente De primera intención Pero pelota Detenida Será favorable A Santelmo Una falta Que había cometido Novero A la pasada Tiro libre Para el candombero Dale fruta A tu vida Disfrutando Con Del Valle Date un paso De energía Con Del Valle Y también Del Valle Con jugo de frutas Todos los días Otro jugador De Patronato Caído Ingresa El carrito Me parece que Se terminó la historia Para Girardelo Me parece que Nada más Girardelo Se lo llevan En el carrito Y mira Acaba de perder Un cambio Patronato Entonces Uno de los ingresados Se va lesionado E ingresa El 15 En su lugar Si se va lesionado Joel Girardelo Lamentablemente Y entra el número 15 Lautaro Gemini Bueno El colmo De De las lesiones En Patronato Realmente Perder un cambio La verdad Que con las lesiones Más mismo Como andamos Aquí recupera Santelmo Va a matar el centro Al área Cabecean En el segundo palo Y la pelota Que se va por fuera Ahí saque de arco Para Patronato En 24 La verdad Que con las lesiones Este año Patronato Ha tenido Realmente Que encuentren De una buena vez Al más cumbero Porque Quien te dice Si Que encuentren El macumbero Y que encuentren A un buen preparador físico Que solucione Estos problemas De lesiones Salida Para Patronato Vendemos por dos Con la app BNA Más Tenés todo el banco En tu celular Mucho más fácil Rápido Y sin moverte De donde estés BNA Más Todo es más fácil Banco Nación Reparto de diarios Express Reciban su domicilio Todos los domingos Diario 1 Somos distribuidores Exclusivos En oro verde Pedilo sin recargo Llamando al 154-647-103 Reparto de diarios Express Y aunque la lógica Indica que ahora El único lateral Izquierdo Entre comillas Natural Que tenemos Es Novero Porque ya jugado De esa posición No es que sea natural Ocupe ese lugar En ese En este caso Lo está ocupando Justamente Geminiari Si porque Vino a reemplazar De Cirodelo Y ojo Que se viene Ahora Santelmo Pelota para Estancato Termina Punteándola Justamente Novero Controla Esta pelota Con dificultad Julio Salvá Lo pasa El peligro Para el Patrófaco Si hay que estar Atento A esas jugadas Porque Santelmo Está avanzando Bastante bien Por el lado Derecho Hay que estar Atento A la jugada Que deja Patronato Los espacios Libres Que está dejando Patronato Porque Pasan los minutos Y Santelmo Va a querer avanzar En busca De un empate Y el destino Parece Que No quiere Que Patronato Asegure hoy Su presencia Porque la verdad Por cómo Por cómo Nos está golpeando Con las lesiones Con estas situaciones Realmente Me da la indicación De que Se nos enojó El padre Grela No sé ¿Qué querés que te diga? Sí, pero Lo único bueno Es que Patronato Por ahora Está recibiendo Una buena noticia Desde Desde Mar de Plata Porque Agropecuarios Está ganando 1 a 0 Alvarado Y eso significa Que Alvarado Queda detrás De Patronato ¿Cómo queda Entonces la tabla De posiciones Facu? Sí, ya te digo JJ Por ahora Patronato Está en el puesto Número 14 Con 41 Alvarado Con el número 15 Brown de Portomadre Con 35 Almagro 34 Y Santelmo 34 Con menos 12 Y quedan 6 puntos en juego Quedan 6 puntos en juego Si hacen la suma Patronato Ya no puede Llegar a los puestos De promoción Y eso por supuesto Que es positivo Aquí la tiene Cristian González González Que quiere abrir la pelota No había nadie Por ese sector Ya va recuperando Desde el fondo Héctor González Quiere salir ahora Con Luna Luna que descarga Al medio Termina marcando ahora Y ganando Fabio Vázquez La tiene ahora Vázquez Vázquez que abre la cancha La va a buscar ahora No vero Pero muy exigido Pero muy exigido el pase Ya la van a rebechazar Nuevamente desde el fondo La pelota suelta Que le cae que le cae Que le cae ahora Equipo que San Telmo no genere Tanto juego Situaciones Masajista profesional deportivo Por promociones Saque lateral Marinaga tener más la pelota Tener general juego Y Kevin Cesari Y también está El segundo El segundo arquero Gabriel Hasta el más Ay tiro libre Para San Telmo Venemos Altísima la presión De Patronato La pelota que termina Rebotando en ruso Ahí saque el lateral Para San Telmo Lo hacen rápido Para el costado izquierdo Para que controle ahora Fernández Fernández que quería Ser la personal Termina marcando ahora Sergio Queda puntea la pelota Y será favorable A Patronato Saque el lateral Defensivo Para el rojinegro Bataglia Escribanía Asesoramiento jurídico notarial Escrituras Actas Poderes Las Calandrias 327 Oro Verde Salta 793 Paraná Y le mandamos Un gran saludo A nuestro amigo De la hinchada Que también Lo vi pasar Cuando llegué Al estadio A Joaquín Torres Pávez El chinito Si señor El Inconfundible Chinito De la hinchada De Patronato Debe estar por ahí Reboleando una bandera Y siempre con su campera Característica De color Tricolor De rojo, blanco y negro Ah Pensé que era de Piñerón Ajá Dije tricolor Pero no dije cuáles ¿No? Estaba solo O no estaba acompañado Estaba acompañado Y vino De la mano De su De su niño Podemos decir Pero El niño Más Podemos decir Hay salida ahora Por el costado izquierdo Para Santelmo Desde el fondo Ya la va a sacar Cristian González Termina Apagando el peligro Y nosotros vendemos Rubén Andrade Masajista Profesional Deportivo Por promociones Consulta Al Whatsapp 155 111 819 En Instagram Encontralo Como Rubén Esteban Andrade Rubén Andrade Masajista Profesional Deportivo Salida atrás Con el arquero Tocan ahora Con Héctor González González Hacia atrás Nuevamente Con el arquero Yacaruso Quiere salir ahora Con Agustín Sandona El paranaense Busca el costado derecho Con Héctor González González Que va a descargar Nuevamente No Prefiere hacia afuera Como se sacó La marca González Ahora Se prende Hasta la mitad del campo Termina punteando Y ganándose A pelota Levato Ahora el domingo Domingo de primera Para Novero Pierde Ante la marca de Fernández Fernández Que quiere jugar ahora Con el recién ingresado Villarruel Villarruel Hacia atrás La tiene Requena Requena Que abre la cancha Del costado derecho Para Polachi Polachi Que busca de primera Termina cometiendo Falta Marinaga Dura infracción Del juvenil De Patronato Que se lleva La amonestación No, no fue Marinaga Perdón Fue Gemiñani Sí, fue amonestado Número 15 En Patronato Lautaro Gemiñani Peligroso hacer falta En estos minutos Y cerca del área Sobre todo porque Genera este tiro libre Favorable a Santelmo Hay Gemiñani Hay 34 minutos En este momento En el estadio Presbítero Bartolo Megrila Y queremos que se termine ya ¿Quién quiere que le diga? Tiro libre para Santelmo Se va a hacer cargo Camiseta número 17 Adrián Fernández Que también está amonestado Va a buscar Seguramente el segundo palo Agazapado Salvá Y todo Patronato Todo silencioso Y expectante En esta jugada Va a venir el centro Segundo palo Se le va a dar a su altura Termina pedindo No la maté a Ruiz Díaz La manda lateral Saque de mano Para Santelmo Juega rápido Ahora hacia atrás Con Villa Rubel De volver ahora Para Luna La pelota que se va a perder Y si señor La deja escapar Ruiz Díaz De la lateral defensivo De la lateral defensivo Para Patronato Repulgues Bobe Tiene 16 variedades De empanadas Repulgues Bobe Empanadas Gourmet Instagram Repulgues punto Bobe El saque de lateral Y las imprecisiones De Patronato Hacen que este momento Del partido Sea inquieto Porque puede caer La pelota Por cualquiera Del sector Y bueno Puede sorprender Por ese Patronato Quiere estar Atento Cada jugada Que genere Santelmo De ahora Adelante Devuelve de cabeza Ahora está Quiere buscar El medio Gana nuevamente En la posición Geminiani Quiere domingo Recupera Santelmo Por la derecha Y otra vez Sale a marcar Fabio Vázquez Lo atento Que ha estado Vázquez Para retroceder Y marcar Aprovechando Un buen partido Aprovechando también La recepción De doble tiempo Que hace Santelmo Por ese sector Si muy buen partido De Fabio Vázquez Manteniendo El orden De la mitad De cancha No dejando Que avancen Los medios De Santelmo Y parece Que agotará Variantes El técnico José María Bianco Ya se prepara El último cambio Para ingresar Del campo de juegos Bacu Si Va a gastar Todas las cargas Para lograr Un empate Y esperemos Que Patronato Aproveche Estos juegos Que está dejando Santelmo Aquí hace la personal Le basto Eleva la pelota Quiere hacer el sombrerito Termina ganando Ahora para Barinaga Barinaga Que la eleva Pero le sale corto El pase Por eso ya va recuperando Santelmo Con Jiménez Quiere escaparse Ahora Fernández Fernández Que pivotea Y otra pelota Ganada por Fabio Vázquez Que guarda la pelota Y fabrica esta infracción Favorable a Patronato Tiro libre Para el patrón La verdad Segundo tiempo Exorbitante Para Fabio Vázquez Si gran Gran labor Del arquero Germán Ya Caruso Me parece que El que se le voy Ganó en las alturas Fue Justamente González Y ahora hay que volver Ojo Aquí saca la pelota Gemignani Va a ayudar ahora Barinaga Termina sacando ahora Novero Pero con pifia Ayuda nuevamente Fabio Vázquez La pelota que le cae A Mateo Levato Y otra vez Gana en su propio Campo Santelmo Cabezazo tibio Tibio Del arquero Del jugador Cristian González Facu Si estuvo cerca Cristian González Muy tibio Otra vez se volvió a equivocar Y atención Que recupera Santelmo En campo rival Y otra vez Domingo que Complementa con Fue Vázquez Roba la pelota Y aquí se viene Fabio Atención Se abre para su izquierda Termina descargando Ahora con Novero Novero Que busca el medio Recupera la pelota Requena Pero se le va a larga Saque lateral Para Patronato En 38 En el último cambio De Santelmo Y también del partido Vendemos por dos Yerba Flor de Jardín Energía Para comenzar Tu día Flor de Jardín Flor de Yerba Bataglia Escribanía Asesoramiento jurídico notarial Escrituras Actas Poderes Las Calandrias 327 Oro Verde Salta 793 Paraná Todo tuyo Fafu Si Salió con el número 5 Juan Manuel Arquena Y entró con el número 16 Gonzalo Jiménez Agota cambio Si señor Y estos son los que finalizarán el partido 39 tenemos Esto no termina más Ahí Lateral Ofensivo Para Patronato Correo Argentino Resuelve la logística e-commerce De tu negocio Integrá mi correo A tu e-commerce Y llegá a cada rincón del país Con el mejor precio Correo Argentino Todo lo que das Llega La salida de mano será con Gemiñani Buscan ahora a Varinaga Muy marcado Aquí Intenta controlar a Varinaga Se le escapa la pelota Obligado por la presión Del lateral Polachi Saque de mano Para Santelmo Al Sur Maxi Kiosco Tiene todo lo que necesitas Artículos de almacén Vanificación Fiambrería Y más Abierto de lunes a domingo Aceptamos todos los medios de pago Pelota que le va a caer ahora Matías Ruiz Díaz Bien adelantado Hace el rodeo Busca compañero Lo encuentra por ese sector A Nico Domingo Domingo que se abre Buscaba salir de la presión No encuentra compañero Le va a caer la pelota ahora Al número 6 Sandona Sandona que manda el bochazo largo Devuelve de cabeza ahora Fabio Vázquez Otra vez domingo Domingo que le manda a campo rival Le va a caer ahora Héctor González González que toca ahora Con Benjamín Jiménez Jiménez que quiere Intentar Sacarse la marca No puede Porque ya la va recuperando domingo Domingo para Varinaga A su rodeo Y aquí se viene nuevamente Patronato Un buen contragolpe Puede sentenciar esta historia La busca ahora Matías Ruiz Díaz Que no puede recepcionar No hay que tirarse Ruiz Díaz No hay que tirarse No hubo absolutamente Ninguna falta Y por eso ya la pelota Ya la gana Gonzalo Jiménez Abre la cancha para Villarruel Vértice grande Lado izquierdo Toca el medio Le va a caer ahora Luna Luna que se acomoda Le pega el arco Tapó el arquero Viene de rebote Gol de Santelmo Gol de Santelmo Pero offside 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 del número 20 Villarruel Aunque no alcancé a ver Con exactitud De hacer tranquilamente Y más Salva con ese remate Que también Venía con potencia Sí hay que estar atento Hacía para un partido Para meter cambio defensivo Sino para salir a liquidar Y así termina Patronato Ahí lateral Para Santelmo De igual manera Todavía está ganando 1 a 0 Gol marcado De penal Por Ignacio Russo Y le va a salir ahora Fabio Vázquez Todo Santelmo Atacar Rechaza ahora Desde el fondo González Le va a quedar ahora A Gonzalo Jiménez Y la pelota Que ya descansa En las manos Del arquero Germán Yacaruzo Que se termina Ya está tortura Paco Sí Se tiene que terminar Porque si no Patronato No debe sufrir Para querer Lograr la victoria Que permanezca Un año más En la primera nacional La tiene ahora Varinaga De primera hora Para Levato Se la puede llevar Con los juntos Sale a marcar Díaz Chávez Sale ahora Yacaruzo La quiere buscar D'Angelo Gana esa pelota Nuevamente Varinaga Varinaga Que abre la cancha Ahora para Ojeda Ojeda que acomoda La pelota También acompaña En la mitad del campo Saque largo de Ojeda La va a buscar Nuevamente Levato De cabeza Llega Sandona Y termina ganando Levato en físico Pero la pelota Que queda suelta Y ya la va a recuperar Nuevamente Yacaruzo Facu Sí Hay que defender Estas últimas pelotas Que va a buscar Tantemo Y aprovechar los espacios Que están dejando Para sentenciar La serie De una vez por todas Juega de primera Isla Maciel La tiene ahora En la mitad del campo Villarruel Abre la cancha Devuelve la pared Para Villarruel Saca el centro No quiero mirar Saca nuevamente Ruiz Díaz La tiene ahora Por la izquierda Díaz Chávez Por Dios Es un calvario esto Díaz Chávez Tres y medio Y lo que queda Sigue alentando De Paola Envía tus trabajos Por Whatsapp Para De Paola Para Kevin González Echó un integrante Del banco ¿Sabes lo que pasó Que De Paola Estaba exigiendo Así que siete Es una lucha de la promoción En un momento caliente De la fecha De la zona Porque quedan seis puntos Por disputarse Y Patronato Quería ganar Para permanecer En la primera nacional Esperemos que a partir Del día domingo Los socios Elijan Nueva dirigente Nuevas caras Que puedan llevar A Patronato De regreso A la primera A la primera A la primera A la primera profesional Y está muy enojado Con el carrito Se va Ojeda Se va Ojeda En el carrito Me parece que también Terminó golpeado O por lo menos Eso parece Ojo que está discutiendo El ayudante De José María Bianco Con el Con el que conduce El carrito Y ojo que esto Puede generar Disturbios En el banco De suplentes Que fue con todo Exaltado A reclamárselo Y ojo Y ojo en el campo También porque Está empezando A caldearse El ambiente Con los jugadores De San Telmo Que parecen realmente Desesperados El partido Quedó en segundo plan Y hay tiro libre Para San Telmo Y ya hay empujones Ya hay empujones Entre medio De los dos Y el partido sigue Y el partido sigue Hay tiro libre Pero no Ahí lo paró Tiro libre para San Telmo Pero no Ahí lo paró Y ahí va El árbitro del partido A ver qué está pasando No era necesario El tema del carrito No era necesario Muchachos Y ojo Con lo que puede pasar Ojo porque puede haber Sanción Con el tema del carrito Obviamente Porque le pasó Con Bruno De Puerto Madri Así que hay que estar atento No hay que hacer Este tipo de jugada Y de hecho A los dos directores técnicos Chau Bueno Dicho sea de paso Ingresó Kevin González También En lugar de Y hay una roja en la mano Sí señor Expulsión para uno De los colaboradores Me parece que Se trata del ayudante De campo Justamente De San Telmo Que fue realmente Exaltado A recriminarle Al conductor del carrito Por la demora Del partido A todo esto Llevamos 49 minutos Netos de juego Y vamos a ver Hasta cuánto vamos Porque la verdad Que esto tiene Tiene aire Es de no finalizar Ahora se retira El ayudante De Bianco Y parece que puede Continuar tranquilamente El partido El que sale también A reclamar Es Enzo Díaz Desde el banco De sus clientes Qué necesidad Enzo Díaz Y atento al final Atento al final De este partido Cuando hay tiro libre Para San Telmo Todas Absolutamente Todas las camisetas Celestes En busca De este centro Va a venir el centro Al área Salva 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 Llega en los aires Y atenaza Esa pelota Con la seguridad Que siempre le conocemos Paco Sí, muy bien Salva Agarrando esa pelota Caliente En un centro En un momento caliente Tranquilizando las aguas Las aguas Que están Muy calientes Y el ambiente Muy caliado Porque Patronato Se está quedando Una vez más En primera Un triunfo Que se celebra Por lo que Pasó En este Tiempo De Patronato Pero no por lo que ha generado En el daño Porque no es muy bueno En el momento Y en el presente Así que esto es una caricia Al alma Para el hincha Que viene acompañando Y bueno Que va a confiar En el club En el año 2024 Con un nuevo plantel Con una cara Ya jugando Una sola competencia Que es la primera nacional Así que No hay que demorarse tanto Porque si no Va a seguir Corriendo el tiempo Y todavía No vimos cuánto agregó Había falta Sobre Ignacio Russo Fue amonestado El número 2 De Santelmo Si fue amonestado Víctor González Tiro libre Ofensivo Para Patronato Será desde el costado izquierdo Tocan en corto Ahora con Mariraga Mariraga Que se quiere escapar Por el costado izquierdo Lo marca Villarruel Villarruel Que se tira a barrer Manda la pelota lateral Será salida de costado Salida de costado Para Patronato En ataque Se enoja Villarruel Justamente con Gemignani Le dijo Todo menos lindo Él se acordó De Doña Gemignani Se escuchó atacar Se le lleno los labios Sale ahora Desde el fondo Santelmo Ya tiene ahora Luna Luna que manda El pochazo largo Para Benjamín Jiménez Atento para marcar Cristian González Manda la pelota Otra vez a campo De Santelmo Le va a toque de gana De cabeza Toca ahora con Novero Tirado hacia el medio Termina generando Esta infracción Contra Sandona Hay tiro libre Para Santelmo Sandona que ya Está haciendo 1-9 A estas alturas Y si Lo mandó Bianco Mandó a todos Al área A buscar el empate Hay que defender Estas Patronato Para lograr la victoria 51 minutos Y algo me dice Que esta podría ser La última Aquí se viene Santelmo con todo Luna que manda El bochazo a la área Peina la pelota Se va A terminar Esta historia La va a rechazar Ahora Ruiz Díaz Le queda Sandona Sandona con el pelotazo abierto Para Polar Y en el pase Al medio Pasa la pelota El remate Afuera 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 El remate Me parece que era De estancato Pero impulsada Había rebotado Habrá Tiro de esquina Tiro de esquina Se va a terminar Saque Cristian González Devuelven de cabeza Ahora sale Aprecio Carruso Y puntera la pelota Ruso Termina recuperando Ahora Luna Quiere un último Contraataque Santelmo Manda la pelota A campo de patronato Para que busque Benjamín Jiménez Termina ganando En cara hacia el medio No lo pueden bajar Tocan para Villarruel Le pegó Rebota la pelota Cristian González Ya la va rechazando Con mucho amor propio Va Santelmo En busca del empate Villarruel Hacia el medio Busca ahora con Luna Termina ganando El de patronato Falta, falta, falta Falta, falta Sí señor Falta y tiro libre Para el rojinegro Que respira Lo bajaron A Kevin González Y para esto Había ingresado Para esto Se comió todo el show Que había armado Santelmo Para esta noche Tiro libre Para patronato Y me parece Que esto No va a parar No va a parar A la tribuna Agrela Tirala Tirala Agrela Por favor Ya está Haceme el favor Y tirala Ahora sanitaria El pelotazo largo Y se terminó El partido Patronato Le ha ganado A Santelmo Patronato Que asegura Su permanencia En la primera nacional En la segunda división Del fútbol argentino Y ahora sí Podemos decir Se terminó El año Muchachos Un año Realmente Turbulento Realmente Angustioso Todavía quedan Dos partidos Más es cierto Pero ahora Se podrán tomar Con mucha tranquilidad Porque Patronato Ya finalizó Su pelea Y vamos a pensar A partir de este momento En un año Más optimista En un 2024 Quizá Mucho mejor De lo que hoy Pudimos dar Si tenemos que Conformarnos Con quedarnos En la B Es cierto Pero hay que Reconocerlo Por lo menos Y este Equipo Que hoy Le pertenece A Rodolfo De Pavoli Salió a buscar Lo que necesitaba El triunfo Que le deja Un año más En la B Se terminó El partido Victoria Del rojinegro Uno a cero De Santelmo Y vos Y vos ¿Por dónde Lo viviste? Terminó el partido Y vos Lo viviste Con el equipo De Con Neuro Y finalizamos Como siempre Con El comentario Final De este Turbulento Partido Por lo menos El final Fue bastante Angustioso Para nosotros Pero dentro De todo El The end El ending De este final Fue positivo Si Finalizamos Un año De patronato Finalizó Un año Donde había arrancado Con todas las expectativas Y se había armado Para regresar A primera Entre en medio De ello Walter Ota Apostó Por el El campeonato Internacional Que fue la Copa De Libertadores Obtenida Gracias al título Del año pasado De Julio De Facundo Saba Y bueno Vinieron nuevas caras Vinieron Como jugadores Como Julio Salva Como jugadores Como Nacho Russo Mateo Levato Matías Ruiz Díaz Que vinieron a acompañar A un patronato Nicolás Domingo También destacar El labor Del número 5 Y un patronato Que había arrancado Empatando Su primer arranque Con ese Partido Con 39 Grado En la cancha De Paraná Usted lo recuerda Muy bien Contra El Brón De Puerto Madryn Después empezó A hacer una campaña Muy difícil Era la primera nacional Porque tenía Un compromiso Que era De Libertadores Logró dos victorias Grandísimas Que quedaron En la memoria De la hincha Como La victoria Contra Melgar Con ese 4-1 Acá En Negrela Esa victoria En Colombia Contra Nacional de Colombia Con ese golazo De Cristian González En un arranque En un nuevo DT Que fue el roboso De Paoli De Paoli Pidió dos refuerzos Dijo que Quería mantener El plantel actual Entonces pidió A A la Mastra Y a la Cop No lo hemos notado Y entonces Se tuvo que conformar Con los refuerzos Hubo lesiones Pero Ahí vinieron Las Lesiones Las Los primeros Fracturas De este plantel Que después De la Copa Soamericana Y después De volver De Río De Janeiro El tema De la Visitante Le ha costado Bastante Y bueno Ya Con otro equipo De la Primera Nacional Lograron romper Esa fortaleza Que era Egrera Y que se decía Que Patronato Era muy fuerte Patronato La verdad Los resultados De visitantes Lo condenaron A esto A depender De un hilo Jugar una promoción Para el Cuando debería Estar hablando Hoy De un posible Reducido Pero El contexto Dio esto Mañana va a haber Elecciones en Patronato Va a haber caras nuevas Veremos si logra La victoria Del oficialismo Si logra La victoria De la oposición Pero esperemos Que sea En paz Y el que gane Tenga un proyecto De verdad De fútbol Para Primero Para afrontar El 2024 Que va a tener Una sola competencia Porque vamos a recordar Que Patronato No No clasificó A la Copa Argentina Será el primer campeón Que no la jugará Así que Tendrá una sola competencia Y tendrá La posibilidad De armar Un buen plantel Con buen Con un buen entrenador Veremos si sigue Rodolfo de Paoli Pero Va a tener La posibilidad De armar Un buen plantel Para Lograr El reducido O El ascenso Al 2025 A la primera nacional Así que A un año De esa victoria Que hoy recordamos Contra River En La Rioja Quedó muy lejos Ese equipo Con este Pero Hoy los hinches De Patronato Se van a celebrar Sacarse ese peso De la mochila Encima Que se venía En feos recuerdos Que es el descenso Y volver a una categoría Que le costó Demasiado Salir Como es El Federal A Así que Termina el año Comienza Un nuevo ciclo Quedan dos partidos Que hay que jugarlo Al Magro En Buenos Aires Y Agropecuario Acá Esperemos que Logre una victoria Para cerrar el año Con una victoria Y bueno Eso ha sido Todo lo que Ha tenido Patronato Esperemos Que el 2024 Ya con nuevas caras En la fusión Dirigencial Pueda volver A ilusionarse Lo hincha Patronato De regresar A la primera Donde le costó Donde estuvo Mucho tiempo Y donde merece Volver Porque la última Temporada En primera Del fútbol argentino Había dejado A los jugadores Muy Y a la hinchada Muy ilusionados Ahí pasaba El comentario De Facundo Medina De este triunfo Importantísimo De Patronato Que le permite Jugar Un año más En la B En la cual Seguramente Estará presente Otra vez El equipo De Gol de Oro A través de Emisora Regional 97.3 Agradecemos A todos los oyentes A todos los oficiantes Que nos acompañaron En esta transmisión Deportiva Octavio Valle En la operación técnica Impuesta en el aire Así terminamos Esta transmisión Facundo Gran trabajo Como siempre Gran trabajo A vos JJ Gran trabajo De gran relator Nos fuimos Hasta el último minuto Como sufre Cada oyente Que nos escucha Con Emisora Regional Agradecer A Octavio Valle Que nos permitió Este espacio Y también Agradecer A Joaquín Verdún Que también Nos ayudó A estar En este En este momento De la cabina Y bueno Y agradecer A todos los oyentes De Emisora Regional Que nos acompañan En esta aventura Que ha sido La primera nacional El próximo No El otro El anterior Fin de semana De la elección Estaremos acá Para el último Partido de Patronato Y seguiremos Con la copa De la De la liga paranaense Con todos los partidos Y bueno Y Con el inicio A fines de octubre El inicio Del torneo regional Amatreu Que ahí estaremos Acompañando A los equipos De la ciudad De Paraná Así que Un gran abrazo Y bueno A celebrar este sábado Este alivio De Patronato Y un abrazo grande A todos los que nos acompañaron Nuevamente Nos estaremos Reencontrando El próximo sábado Para un nuevo programa Una nueva edición De El programa convencional De Gol De Oro Muchísimas gracias A todos Tengan ustedes Muy buenas noches Tardes de fútbol En emisora regional 97.3 Bastardes de fútbol Basta